Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este Congreso el haberme invitado a presentar esta primera ponencia de este Congreso. Es una satisfacción estar con todos ustedes y compartir esta reunión entre personas que nos interesan todos estos temas relacionados con los pavimentos de firmes y aportar un poco lo que todos, entre todos, conseguiremos innovar e ir hacia adelante en todos estos temas. La primera sesión está organizada sobre un análisis crítico de la gestión de los pavimentos en España. Y a mí me ha encontrado hablar un poco sobre el aprendizaje, o sea, qué es las conclusiones o lo que hemos aprendido de esos años en que hemos estado haciendo gestión de firmes, sobre cómo se comportan los pavimentos, cuáles son los problemas que tienen. Y también yo creo que es un poco de unos años de docencia en que yo he estado impartiendo bastante esta asignatura. O esto, en realidad, tengo una asignatura que es la que doy en la Escuela de Caminos de Barcelona, que es precisamente sobre la gestión de la conservación. Y entonces, un poco lo que yo he ido sacando también de las reflexiones y lo que me parece importante aportar. Entonces, yo lo centraría en aspectos a considerar en la gestión de firmes. Entonces, les voy a hablar sobre los siguientes aspectos. Lo primero, yo creo que una de las cosas que es importante es transferir, que es lo que hemos visto en la primera, en lo que nos han hablado antes en la presentación de las jornadas, es transferir mejor a la sociedad la importancia de lo que tenemos, de las redes de carreteras y el problema de su conservación. Con eso hay que transferirlo mucho más a la sociedad. Luego, yo creo que tenemos que innovar. Pero para innovar tenemos que investigar más. Y hay cosas que todavía no tenemos y que tenemos que incidir en ellas, que son cómo diseñamos los pavimentos y cómo diseñamos las mezclas y cómo llevamos la conservación. Y luego hay una cosa que también yo creo que podemos mejorar muchísimo, que es la eficiencia de los procesos. Tanto en el proceso constructivo, sobre todo en el proceso de la gestión de la conservación. Yo leo a los alumnos, que son gente que quiere entrar en la cosa de construcción de carreteras y de todo esto, y cuando les hablo de gestión lo que me di cuenta es que no conocían exactamente el problema, la magnitud del problema. Pues si no lo conocen ellos, mucho menos lo conoce la sociedad. Y tenemos que transferirle todo eso, porque tenemos que transferirle primero la función social de la carretera, que es lo que se ha hablado aquí. Favorece el contacto y la comunicación entre comunidades e individuos. Estructura y desarrolla el territorio. Ese es un importante factor productivo. La movilidad y el PIB van correlacionados. Si no hay movilidad, no hay desarrollo. La misma sección, o sea, lo que estamos viendo aquí, es que hay muchas empresas y hay muchas constructoras que viven de ellos. Y es un sector económico muy importante y que hay que mantener. Y luego hay otra cosa, que es lo que se ha dicho también aquí antes, que de todas las infraestructuras de transportes es la que proporciona el mayor grado de accesibilidad a todos los sitios. Gracias a él podemos llegar a cualquier pequeño pueblo y a cualquier sitio. Primero, también lo que hay que manifestar es el gran valor de patrimonio que tenemos. Este patrimonio, pues hubo un estudio que hizo el Ministerio de Fomento cuando hizo el plan sectorial de carreteras, que lo hizo en un año... que propuso un estudio para el 2007-2012 para la inversión de carreteras. Y yo creo que es un estudio muy completo por donde recoge el valor patrimonial de la red de carreteras que vi en ese momento. Y en ese valor patrimonial, pues lo que veis es que tiene, pues, tanto la red del Estado como el resto de las comunidades autónomas, tienen un valor patrimonial, pues, de 60.000 millones de euros. Eso es mucho, eso es poco. Bueno, si lo relacionamos con el Producto Interior Bruto, sí, es un 15% en aquel momento. Y un 15% del Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta, como luego veremos, lo que se invierte cada año, es una cosa muy grande y muy difícil de conseguirlo otra vez. Ahora, por ejemplo, dentro de las autovías de Peaje a la Sombra, en las comunidades autónomas, las concesionarias, lo que costó construir esa red de que tiene 1.400 kilómetros, pues, se gastaron 5.000 millones de euros, que viene a ser una inversión de 5 millones por kilómetro. O sea, que tenemos ahí un valor patrimonial muy grande que no lo podemos perder. Esto no se ha hecho en un día. Ha sido, gracias a un gran esfuerzo inversor. Ese esfuerzo inversor, como se ha puesto aquí en el manifesto, ha ido bajando con el tiempo. Lo que teníamos en los años del principio, al final de la década del 90, que tenía una inversión en carreteras, esto es del Ministerio de Fomento, de 8.000 millones de euros, ha bajado, pues, a 2.000 o una cosa así, o me parece menos. O sea, que ha bajado una burrada. Lo que os decía es que, aparte de esa bajada, lo que tenéis que ver ahí también es la relación que tiene, eso que se invirtió en carreteras en el año 2004, que fueron de 6.000 millones de euros, es un 0,85% del PIB. O sea, que lo que podemos invertir en carreteras no es tanto. No llega al 0,7% del PIB. Y nos parece que cuando eso es para ayuda al tercer mundo o una cosa así, eso es una cantidad muy grande. Son cantidades y que la inversión es muy pequeña. Entonces, eso, si lo vemos en comparación con lo que supone el valor patrimonial de la red, pues es el 10% de lo que podemos, en aquellos años, se podía invertir. Entonces, eso es una cosa que tenemos que ser conscientes de lo que podemos invertir cada año y lo que tenemos, lo que hemos conseguido ya. En la inversión de carreteras, pues, lo que se ha visto es que esta ha ido bajando con el tiempo y ha ido subiendo lo del ferrocarril. En el gráfico que tenéis arriba, el que está en la izquierda arriba, pues es la inversión que tiene en carreteras hasta los años 2007 y como la del ferrocarril, que está en rojo, ha ido subiendo ya actualmente, pues lo que antes era el 60% en carreteras y el 30% en ferrocarril, ahora en estos momentos está cambiado. Pero, a partir del programa actual, en el PIB del Ministerio del Fomento, pues veis ahí cómo bajó en la inversión de abajo, pues cómo en los años de la crisis se redujo muchísimo, pero ahí se veía que iba a empezar a crecer a partir del 2013, pero estamos en el 2017 y todavía no ha subido aquello. No está subiendo. Este año todavía ha sido peor que el anterior. Y otra cosa que la inversión de ferrocarril es mayor que la de carreteras, en todo el programa, y otra cosa que viene ahí, que les vieron cuando hicieron el estudio del plan sectorial de carreteras, es que la dotación que tenemos nosotros de carreteras, gracias a toda la inversión, en que desde los años 80 a final 2000 cambiamos la red de carreteras, hicimos una inversión enorme, y tenemos un patrimonio vial muy grande, que lo tenemos que mantener porque es lo que permite el desarrollo, es lo que permite que vayamos mejorando. Pero claro, nosotros tenemos en estos momentos, ahí en rojo, ahí se representa en el gráfico de la derecha, la relación entre la longitud de la red principal con respecto a la movilidad, y nosotros tenemos una dotación que está en rojo mucho mayor, pues la que tienen otros países, porque hemos construido y bien, y hemos hecho una buena red. Pero tenemos un producto interior bruto y también nos va a costar más conservarlo, pero hay que hacerlo, hay que aprender a hacerlo, y hacer de la necesidad virtud, y conseguir mantener eso que hemos construido, que nos ha costado mucho, que tiene un gran valor, pero hay que hacerlo con menos dotación, y por lo tanto, en un momento difícil, pero hacerlo bien. Tenemos que esforzarnos para sacar más rendimiento con la innovación y estudiando más las cosas. La conservación lleva asociados a ellos unos costes muy grandes, de eso era la inversión en carreteras, pero de esa inversión en carreteras, en global, la tercera parte solía ir a conservación. En la conservación de la red de carreteras, se tiene la idea de que hay que invertir un 2% del patrimonio, del valor patrimonial. En el año 2009 casi se llegó, se fuso a un 1,9% del valor patrimonial, y entonces empezaron a coger, pues las carreteras mejoraron muchísimo, tanto lo que se construía nuevo como lo que teníamos antiguo, fue mejorando. Pero, pues, eso es lo que tendríamos que llegar, sino lo que tendremos que hacer es intentar sacar mayor rendimiento a los dineros que tengamos. Aquí veis como en la red central y en la autonómica, lo que se dedica del presupuesto a construcción es el 50% alrededor, y en conservación, pues es el 25%. Ahora, en estos momentos, eso es el año 2005 o 2007, pues, ahora yo creo que casi todo es conservación y muy poco construcción. Pero bueno, y sin embargo, las diputaciones son las que han estado siempre manteniendo más, invirtiendo parte de sus dineros a conservación. Y que en estos años, pues, gracias a ellos, pues la red esa que está en extensa, pues se han mantenido, porque ellos, más o menos, el presupuesto de las diputaciones se ha seguido manteniendo y han seguido conservando, al menos con respecto a Cataluña, que es un poco lo que conozco más. Otra cosa que es muy importante es transmitir a la sociedad pues lo que es, que es un patrimonio que si no se hace por conservarlo, pues aquello se deteriora. Entonces, eso lo ponen de manifiesto, pues, los estudios que, más o menos, está haciendo, pues, la Asociación Española de la Carretera, como muestra de que en estos años de que no ha habido inversión, pues, el valor de los firmes, que es lo que más se deteriora, pues, han ido cayendo estrepitosamente de una situación, pues, pues, ya una situación ya mala y que está entrando ya en la zona crítica. Porque eso de entrar en la zona crítica es un poco exponencial. Si nosotros hay una, a la derecha, hay un gráfico que presenta, pues, el, el, un estudio que hizo el CEDES, en el cual, pues, iba viendo cómo iba siendo el deterioro de las vías, pues, en función de que se produciesen grietas un modelo que estaba basado en el agrietamiento de las carreteras. Pues, en ese momento, partiendo del año, prácticamente 2000, en que estaba, pues, el, el, la red entre, mal, nada más había un 17% de la red, pues, en 20 años, pues, cambia todo. O sea, de tener un 81% de la red en mal estado y el resto, pues, en buen estado, prácticamente no queda nada. Entonces, si no hacemos una inversión, se nos van a hacer agrietar más, ese proceso va a ser cada vez más rápido y nos vamos a quedar sin esas infraestructuras. Entonces, lo que tenemos para innovar y para reducir el coste, lo que tenemos que hacer es mejorar cosas. Eso es la realidad. Y yo creo que todavía tenemos caminos para mejorar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que ver es profundizar en el diseño de los pavimentos y ver otras cosas de mecanismos de deterioro. Nosotros estamos un poco pensando siempre que la carretera se nos fatiga, se nos rompe al cabo del tiempo en piel de cocodrilo. Normalmente, esos deterioros, o al menos en las redes que tienen bastante firme, no es tan común. A lo mejor en la red provincial igual es un modelo de deterioro que hay más, pero en la red general no es tanto. Sin embargo, tenemos muchas fisuras, tenemos muchas grietas, entonces no solamente hay que considerar la ley de fatiga de los firmes y de los materiales que es con lo que se diseñan esos firmes y se diseñaban, sino tener en cuenta otros mecanismos de deterioro. Si no, seguimos siempre con las mismas cosas y cuando vas investigando ves que aquello no es todo, hay más. Hay que ver problemas de envejecimiento, hay que ver problemas de tensiones térmicas a bajas temperaturas, todo eso yo creo que puede tener bastante incidencia en el comportamiento de los firmes. Hay que entrar también en mejorar todo lo que son los procesos de rehabilitación de firmes. Actualmente, yo creo que aquí se va a hablar bastante en este congreso, pues estamos cogidos de pies y manos pues con la, nos ha venido muy bien, con la instrucción de carretera de Atresunicepa en la que nos dicen los refuerzos. Pero claro, muchas veces esos refuerzos, sobre todo en las categorías de tráfico, T3 o T2, que son los que estáis aquí bajando, pues claro, enseguida tienes un poquito de flexión y ya tienes 8 centímetros y eso son unas cosas que son, es dinero para toda la red. Entonces, yo creo que puede haber soluciones pues en mezclas más dúctiles que puedan permitir capas más finas. hacer cuando la carretera en este es muy mala pues empezar al reciclado y aquí se va a hablar de ello, pero las técnicas de reciclado no están suficientemente estudiadas como cómo va a quedar la carretera, cuánto firme tenemos que poner, muchas veces nos falta que no tenemos una metodología clara para ponerlo en proyecto. Entonces, todo eso hay que avanzar e ir determinándolo más, hay que saber cómo se comportan esos materiales, hacemos pruebas, la vemos, la dejamos, nos dicen, ah, bueno, se ha salido mal, y eso que tenemos que mirarlo al cabo de 10 o 15 años ya no nos acordamos de ello y no sabemos la experiencia, volvemos a repetir otra vez la prueba y entonces estamos así continuamente en un círculo vicioso que no acabamos de salir de ello, eso no entra en normativa y no podemos hacer nada de ello. Entonces, todo eso hay que avanzar también. Y yo creo que donde podemos avanzar mucho también es en el estudio de mezclas, o sea, aquí hablamos de la mezcla de los pavimentos asfálticos que es lo que tenemos la mayoría, es el principal material que tenemos allí. Entonces nosotros siempre las mezclas pues lo que estamos haciendo es verlas, pues el problema de las deformaciones plásticas porque ha sido el que siempre nos ha intervenido, pero sin embargo para la construcción eso no es el problema principal, las mezclas, el problema de deformaciones plásticas lo tenemos el primer año y es un problema que tenemos que evitar pero luego lo que tenemos son 20 años de uso de esa carretera en que lo que nos empieza a intervenir es el envejecimiento, lo que nos empieza a intervenir son las tensiones térmicas y entonces todo eso no lo miramos. Siempre nos hemos estado dedicando a ver mezclas y analizarlas a 20 grados pero en cuanto las analizas a unas temperaturas más bajas que es como aparecen en estas figuras en un ensayo que es nada más de utilidad de ver como la mezcla se puede estirar y ser útil claro pues a la parte derecha que están que es unas temperaturas muy altas pues veis que lo que sube la utilidad que sube así pues las mezclas son muy útiles porque se han metido metunes modificados con gastómeros con todas esas cosas y las mezclas son muy útiles. Cuando vas bajando la temperatura ya que ello va cambiando y cuando llegas a las temperaturas de 5 grados que es lo que puede haber en la carretera a veces o de 0 a 5 grados pues aquello es un material frágil al final con esto y con el envejecimiento resulta que aquello es muy frágil y aquello se fisurará. Claro nosotros hemos desarrollado muchas mezclas para capas de rodadura para evitar la propagación de gritas y entonces en todas esas mezclas pues son las mezclas BBTM que las hemos hecho con betunes modificados y ahí otra vez ponemos en manifiesto que como las hacemos y las ensayamos a 20 grados pues ahí vemos que nos salen bien y lo hemos mejorado pero sin embargo a la parte de fría no lo miramos o sea ahí no hemos conseguido que es lo que está en rojo no hemos conseguido pues aumentar muchísimo más pues esa de utilidad que es lo que baja con la temperatura cuando que baja y que al final todo se concentra y que tiene muy poca distabilidad se nos faciliza mucho eso y sobre todo se nos fragiliza mucho más los materiales reciclados que son los que van en negro ahí ahí veis como cuando a temperaturas bajas pues esos materiales si no nos preocupamos de darles de cuenecerlos y no nos preocupamos de analizarlo bien a lo mejor lo que estamos haciendo es meter un material que ya es tan viejo como el que había al principio entonces esas mezclas recicladas hay que dosificarlas bien y hay que intentar estudiarlas bien para que conseguamos materiales buenos y para eso tenemos que un poco que ir a estudiarlas no a los 20 grados que es donde sale todo bien sino a lo mejor a unas temperaturas un poquito más bajas que es donde aquello ya empieza a mover que a 5 grados ya veis que a 5 grados pues las mezclas envejecidas pues es que tienen un módulo que ha sido un hormigón y se rompe con un hormigón entonces todo eso pues yo creo que hay la innovación lo puede estudiar y lo puede mejorar yo creo que bastante ¿eh? uy, 3 minutos bueno pues esto sí que era lo más importante para mí deciros que el control lo tenemos que hacer porque el control sobre todo en el proceso en el proceso hay que hacer perdona no hemos empezado ahí guardo déjame un poco en 5 minutos se acabó pero el control es muy importante y no lo hacemos sobre el producto final entonces estamos haciendo el control del proceso que lo tiene que hacer el constructor para hacer que sepa bien pero la administración quisiera más hacerlo sobre el producto final sobre controlar las deflexiones las deflexiones al final es lo que nos manda la conservación sin embargo si nosotros vemos cómo se hace una carretera y vamos mirando la carretera cuándo se va haciendo si las capas de abajo no tienen una buena deflexión y al final no hay quien consiga una buena deflexión ahí veis las curvas como son y puntos que han aparecido arriba que tenían que estar metidos en la recta discontinua como ya empezaron mal pues han seguido hacia abajo y no tienes la deflexión que tenías que tener y cuando se han hecho la instrucción de carreteras prácticamente todas las secciones que tienen la misma categoría tienen la misma deflexión haces un cálculo analítico y ves que todas tienen la misma deflexión es una cosa otra cosa es la adherencia entre capas si no tenemos buena adherencia entre capas todo aquello se va a ir enseguida porque va a comportarse peor va a tener menos módulo es poner unos tablones unos encima y otros pero sin ninguna adherencia y aquí se rompe entonces cuando haces ensayos ves que hay carreteras sobre todo en las capas de base una tongada con la otra no hay adherencia ¿por qué? porque son mezclas que tienen muchos huecos que se va todo el material abajo que dejan muchas coqueras y al final no tienes adherencia y eso peligra hace que un firme que está proyectado para un tráfico T0 al final tengas como una carretera para un tráfico T2 la compactación el hacerlo bien las mezclas cuando se enfrían aunque le demos compactación al final no caja resistencia ni módulo eso influye muchísimo también en la compactación del firme bueno calidad eficiencia en el proceso y sobre todo lo que yo creo si estamos hablando de la innovación una de las cosas que es más importante para mí la innovación tiene que venir de ese conocimiento donde se puede adquirir el conocimiento carreteras yo cada vez estoy más convencido no es en los laboratorios es precisamente en las bases de datos en la gestión de los pavimentos entonces hay que hacer implementar sistemas de gestión de firmes poner índices de estado que tengan que ver con el fallo que están apareciendo en los firmes y definir índices de estado que te permitan analizar ese deterioro y eso si se hace de una manera más sencilla al final vas a tener un modelo de comportamiento de tu firme y vas a saber si esa actuación te ha durado cinco años o te dura diez o si hubo un problema que tienes que estudiar más pero eso te lo va a dar si haces tu base de datos una base de datos o un gestión de firmes lo que te permite ver es toda cómo va a evolucionar ese firme si lo hacéis y hacéis esos sistemas de gestión de firmes lo conseguiréis yo en lo poco que he estado trabajando con administraciones y demás enseguida han conseguido su sistema de gestión de firmes y los modelos de comportamiento ahora lo que no vale es poner para todos el mismo el mismo índice cada carretera tendrá que ver los deterioros que tiene y en función de esos deterioros ascultar y medir y a partir de ellos decidir los modelos de comportamiento que tienes o sea no vale todo igual coger los modelos del H&M y decir ah, da este mismo y me da y empiezo a medir todas las cosas que me piden ahí eso es mucho dinero entonces lo que hay que ver es dice oye, yo mi carretera pues nada más tiene baches pues no le tengo por qué medir yo qué sé me refiero a las autonómicas no le tengo que voy a ir a lo mejor a otros parámetros o yo qué sé la deflexión es muy cara pues ver si miro otros parámetros que me digan cómo va que ir funcionando todo eso es muy importante entonces pues todo esto nosotros en la Generalitat de Cataluña pues hicimos un modelo de los índices basados en la deflexión era ¿por qué? porque era lo único que tenía la dirección general de carreteras de Cataluña y la deflexión permitía perfectamente decir cómo iba a ir el firme cuándo estaba bien cuándo estaba regular y cuándo estaba mal y sobre todo lo que nos permitió fue sacar el modelo de comportamiento de esos firmes y establecer pues un sistema de gestión que les permitía ver primero almacenar todos los datos que te vienen de la escultación de una manera ordenada segundo tratarlos y a partir de ahí pues empezar a funcionar y sacar modelos de comportamiento y sacar modelos de todo bueno como no tenía tiempo lo único pues en las conclusiones es repetir lo que os he dicho antes yo creo que es muy importante como se ha puesto ya nada más empezar esta esta sesión la importancia de transmitir a la gente la importancia de la conservación tenemos que investigar más porque si queremos innovar tenemos que conocer mejor las cosas la control sobre el producto final y luego pues implementar y usar o sea implementarnos es decir hacer algo para meter ahí los datos de la escultación es usarlos que nos permitirá mucho conocer mucho mejor el comportamiento de nuestras acciones y nada más perdona por el tiempo muchas gracias muchas gracias buenos días muchas gracias tanto a la organización como a los asistentes aquí y a los que nos están siguiendo en streaming al otro lado de la pantalla un cordial saludo a todos y obviamente pues tengo que empezar por disculparme porque efectivamente no soy Aurelio Ruiz como todos ustedes pueden comprobar hace unos días me llamó Aurelio para darme dos noticias una buena y una mala era la de que está muy lejos de nosotros se tenía que ir inexcusablemente y que había decidido que yo podía contar peor obviamente como van ustedes a comprobar su ponencia pero que él creía que era la mejor la mejor persona en la que confiaba para poder contarles lo que les voy a contar ahora y que comparto plenamente porque Aurelio aparte de un amigo es un estupendo profesor y da gusto compartir con él pues cualquier rato de trabajo o de jornada me dijo dos noticias una buena y una mala todavía estoy esperando la buena supongo que se le cortaría el teléfono y todavía no me la me la ha podido dar bien les voy a contar pues como creíamos que además conveniente cuando organizábamos Gonzalo y yo el programa del Congreso pues unas reflexiones que le pedimos a Aurelio efectivamente que hiciera sobre en qué estado estamos de dónde venimos con respecto a las normativas autonómicas de firmes fundamentales para la temática de este Congreso de gestión de pavimentos y con unas reflexiones de hacia dónde tenemos que ir animar a las comunidades autónomas a los gestores de las redes autonómicas hacia dónde debemos seguir en esta línea bien esa es un poco la referencia la pueden ver ustedes ahí la relación de las distintas normativas autonómicas que tenemos a día de hoy en las redes de carreteras autonómicas en todo el territorio español conforme hemos ido avanzando pues se ha ido desarrollando el estado autonómico en todos los ámbitos y como no podía ser menos pues también en el de las carreteras de hecho pues eso ha sido una de las razones que hace casi dos años se haya modificado incluso la ley de carreteras precisamente ahondando todavía más en ese desarrollo autonómico como no podía ser menos como ya les digo pues así ha sido también en el área de carreteras y varias algunas comunidades autónomas no muchas porque como pueden ver son seis sobre un total de 17 pues sí que han ido redactando sus propias normas o recomendaciones para el diseño y gestión de firmes de sus redes específicas de carreteras y que también son utilizadas por supuesto pues por otras entidades locales o gestores de carreteras digamos que dentro de su ámbito regional de su ámbito geográfico que estén orgánicamente vamos a decirlo de alguna forma por debajo entonces esos son el conjunto de documentos no los primeros ni mucho menos en cuanto al ámbito local diez años antes de elaborarse de redactarse las primeras recomendaciones que ven ustedes ahí en el año 96 se redacta por parte de la Junta de Castilla y León las recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos en su primera versión repito diez años antes ya estaban ya se habían editado las normas técnicas VAT de Vizcaya no eran de rango autonómico aunque es verdad que luego el País Vasco las adoptó como tal como normativa autonómica esas normas técnicas VAT ya eran muy completas abarcaban a muchísimos aspectos de la carretera de hecho a nivel de Estado se impugnaron por la sencilla razón de que en los aspectos relativos a la señalización pues se consideraba que era un aspecto no solo de ámbito autonómico y la verdad es que ese aspecto de la señalización fue derogado pero el resto de esas normas VAT repito se aplicaron lo que pasa que ya les digo que no es como tal una norma autonómica y entonces pues podríamos considerar que como normativas específicas de comunidades autónomas en el año 96 arranca la Junta de Castilla y León con sus recomendaciones como pueden ver hay de las seis comunidades autónomas tres que le dan forma de recomendaciones y otras tres que le dan forma de norma o instrucción esa del año 96 se actualiza posteriormente en el año 2004 que es la actualmente vigente por parte de la Junta de Castilla y León la Junta de Andalucía comienza en el año 99 con su primera versión de su instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía en el año 2007 se actualiza y sé que actualmente ya hay una iniciativa una idea de volver a realizar una nueva actualización de esta normativa de firmes en la comunidad autónoma de Extremadura sus recomendaciones de firmes datan del año 2004 en el País Vasco la primera versión data del año 2007 y son las más recientemente actualizadas a día de hoy que han sido actualizadas en el año 2012 en la comunidad valenciana editó su normativa de firmes en el año 2009 y Aragón la comunidad autónoma en la que nos encontramos pues fue la sexta en sacar su primera versión de sus recomendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red autonómica aragonesa pues hace ya unos seis años son pues todas ellas muy variadas en cuanto a su planteamiento en cuanto a su filosofía etcétera etcétera lo primero que llama la atención sobre todo en los tiempos de Twitter de los 140 caracteres y de la comunicación por WhatsApp a nosotros en nuestros estudiantes de ingeniería civil en las escuelas se asustan un poco incluso hay técnicos todavía que se asustan cuando ven las normativas autonómicas pues porque frente a la norma 6.1 y C del Ministerio de Fomento con tan solo 36 páginas pues todas estas normas de las que les hablo a ustedes pasan de largo las 100 páginas incluso las 200 algunas de ellas esto está plenamente justificado y además para quienes nos toca trabajar en este campo es muy de agradecer al contrario de lo que podría parecer a priori ¿por qué? porque son normas muy descriptivas y justificativas que además no tienen como tiene la normativa del Ministerio de Fomento otra serie de pliegos generales y otra serie de recomendaciones o normas a las que luego hay que acudir de forma complementaria y que la suma total de páginas que te toca mirarte estudiarte o aplicar pues son ese número y a veces muchísimo más o sea que repito que eso no debe asustar a nadie además como les decía a ustedes son muy descriptivas y justificativas sobre todo hacen descripción muy detallada de las redes particulares como debe ser de la comunidad autónoma para la que se debe aplicar del ámbito sobre todo el entorno geológico en el que nos desenvolvemos para una justificación de los materiales se elaboran se redactan en ellas también directrices para la comparación entre distintas secciones de firmes se establecen muchísimos detalles de diseño y ejemplos de uso repito lo cual es muy de agradecer sobre todo para los técnicos que a lo mejor tengan menos experiencia con esa normativa o en ese campo y por supuesto se complementan con otros aspectos complementarios que como les decía yo antes el ministro de fomento ya tiene en un pliego general y sin embargo pues las comunidades autónomas obviamente deben aprovechar esas recomendaciones o esas normas para incluir ya especificaciones en formato de pliego para asegurar para garantizar que esos materiales o la ejecución de esos materiales se realiza correctamente en cuanto a metodología de normativa también son muy distintas sobre todo respecto a digamos la referencia que sería la normativa la norma 6.1.ic del ministro de fomento la norma 6.1.ic del ministro de fomento es una norma basada en catálogos de secciones donde para según los datos de entrada de forma matricial se establecen una serie de secciones alternativas se comparan y se aplican esas secciones dentro de esos parámetros de diseño de entrada del que nos hayamos movido no hay posibilidad como tal de forma expresa para poder realizar un dimensionamiento analítico del firme que nos permita ajustar mucho mejor variando determinados parámetros de entrada y nos permita ajustar muchísimo mejor esas secciones del firme a las características tanto de datos de tráfico como de datos de materiales específicos etcétera ¿qué han hecho las normativas autonómicas? pues lo han abordado de forma muy diversa y distinta de lo que es el propio ministerio de fomento ha habido dos normativas que se han ido directamente al otro lado al dimensionamiento analítico del firme Andalucía ni siquiera aporta un catálogo de secciones directamente va a un dimensionamiento analítico basado en un programa que es el ICAFIR que casi todos ustedes ya conocerán y si quien no lo conozca pues les recomiendo que se meta con ello porque es una herramienta muy fácil de manejar luego haré algunos comentarios sobre ello y la comunidad valenciana sí que aporta un catálogo de secciones pero meramente orientativo y en lo que incide es que también se realice el dimensionamiento analítico el resto de normativas Aragón Castilla y León Extremadura y País Vasco establecen un catálogo de secciones pero dejan abierta la posibilidad de emplear como alternativa y bien justificada por supuesto pues un dimensionamiento analítico luego respecto a otros temas ya más específicos como pueden ser sobre todo desde el punto de vista de la gestión de los pavimentos que estamos hablando hoy desde el punto de vista de la rehabilitación de pavimentos una vez ya envejecidos puesta en servicio poder realizar abordar esa rehabilitación la norma 6.1.ic no lo contempla porque como bien sabemos hay otra norma del Ministro de Fomento que es la 6.3.ic que es la que ya es relativa a esa segunda fase de la vida del firme que es la rehabilitación pero hay otras normativas de estas autonómicas que no teniendo esa norma complementaria pues obviamente sí se han metido con ello la norma de Castilla y León y la norma de Extremadura específicamente abordan la rehabilitación de los firmes las del País Vasco y Comunidad Valenciana como tal no lo hacen y las de Andalucía y Aragón sí que hacen especificaciones sobre todo relativas al reciclado de los materiales de los firmes existentes algunas de ellas incluso también abordan el dimensionamiento de firmes o pavimentos especiales desde carriles que pueden surgir de forma especial en las carreteras o troncos de carreteras habituales hasta incluso otro tipo de vías como pueden ser vías de baja intensidad de tráfico pavimentos urbanos etcétera etcétera el País Vasco Andalucía y Aragón sí que hacen bastantes recomendaciones especificaciones sobre otros tipos de firmes vamos a llamarlo así mientras que el resto de normativas la verdad es que no los abordan para nada no es su preocupación y todas ellas repito frente a la del Ministerio de Fomento que no lo hace lo que sí hacen son especificaciones complementarias sobre todo a modo de pliego general sobre usos materiales ejecución etcétera etcétera porque repito no disponen como hemos dicho pues de un pliego general como podría ser el PG3 para el caso del Ministerio de Fomento y por lo tanto deben asegurar que esas particularidades se diseñan y se ejecutan de forma adecuada de la forma que se está especificando cuando hablamos de estas normativas surgen en un tiempo en que no es la 6.1 y C que hoy conocemos estamos hablando del anterior 6.1 y C la que hoy conocemos es del año 2002 estamos hablando de la antigua la 6.1 y 2 todavía y C que separaba firmes flexibles de firmes rígidos del año 89 esa sección que actualizaba a su vez la vigente hasta entonces que databa del año 75 obviamente con el incremento de tráficos en nuestras redes de carreteras y demás se fue lo primero que hizo por lo que se caracterizaba fundamentalmente era por un incremento de las secciones de firme como ven ustedes ahí en esos rangos T2, T3, T4 que son además los de mayor interés para las redes de comunidades autónomas como ya nos han comentado sus gestores en la introducción y presentación de estas jornadas pues como pueden ver ustedes ahí distintos ejemplos de secciones incrementaban de forma muy importante las secciones de firme basándose siempre claro en las categorías de tráfico pesado y considerando siempre como hace un catálogo de secciones que es el caso del Ministerio de Fomento considerando siempre el extremo superior de esa categoría de tráfico de tal forma que claro pues obviamente esto yo creo que fue el factor decisivo que impulsó a esas primeras comunidades autónomas que se lanzan a redactar sus propias normativas a decir oye vamos a diseñar unas secciones de firme más adecuadas a nuestros tráficos más ajustadas a esos rangos que dentro del T2 T3 y T4 yo tengo muchísimas subdivisiones de tráficos que poder aplicar y entonces esas primeras normativas a las que siguieron las demás pues repito van muy en la línea de una reducción importante de espesores especialmente vuelvo a repetir me vuelvo a poner pesado para esas categorías de tráfico de T2 y T3 que es en los rangos en los que se mueven sobre todo las redes estructurantes de las comunidades autónomas en el diseño de secciones alternativas no nos olvidemos que luego cada región tiene unas peculiaridades en cuanto a usos y costumbres en cuanto a materiales en cuanto a condiciones climáticas etcétera etcétera entonces de lo que se trata obviamente por parte de la comunidad autónoma oiga usted esto claro el Ministerio de Fomento puede prescindir de ello pero nosotros no nosotros no nos queda más remedio que trabajar con ello estamos en una comunidad autónoma como Aragón donde obviamente pues hablar de que los guiesos son malos para construir pues nos dejaría sin posibilidad prácticamente de construir nada entonces pues obviamente las comunidades autónomas repito fueron en la línea también de diseño de secciones alternativas introducir y así lo han hecho una mayor flexibilidad normativa la normativa debe ser conservadora debe ser garantista por supuesto pero sí que es verdad que según conozcas mejor o peor tu red tus materiales tu sector tu entorno pues obviamente puede ser más o menos flexible y en esa línea también han ido yo creo casi todas las normativas autonómicas y por supuesto unas modificaciones locales sobre lo que sería el PG3 que se venía aplicando de forma directa en cualquier territorio en cualquier tipo de carretera para repito lo que les he dicho antes poder emplear mejor mis materiales poder adaptar mejor esos materiales a mis características locales etcétera etcétera lo primero los dos factores uno de los dos factores en los que más incidieron directamente estas normativas pues fue como decía yo antes en la subdivisión de las categorías de tráfico pesado para poder ser más realistas poder ajustar mejor las secciones a los distintos tipos de tráficos que yo tuviera que en este caso tuvieran cada comunidad autónoma en sus redes de carreteras y ahí ven ustedes pues una gráfica en la que se realiza un análisis yo creo muy descriptivo de cómo consideran y subdividen las distintas categorías de tráfico pesado cada una de las normativas autonómicas que les estamos comentando la 6.1 y C que es esa barra de la derecha del todo tiene la vigente la del año 2002 ya una subdivisión en las categorías de tráfico T3 y T4 pero que la anterior versión la que les comentaba del año 89 no tenía no dividía en las últimas categorías de tráfico pesado frente a ella pues obviamente hay comunidades autónomas como es el caso de Aragón como es el caso de Castilla y León que esas categorías de tráfico pesado T0,0 y T0 ni la afectan o sea ni las tenemos que considerar ¿de acuerdo? alguna otra como Valencia y País Vasco sí que han ido incluso las categorías de mayor tráfico pesado y a partir de ahí repito pues han ido subdividiendo la del País Vasco llega a subdividir incluso la categoría de tráfico T1 y a partir de ahí abajo como ven ustedes se dividen en dos o tres subcategorías cada uno de ellos en este caso la comunidad autónoma de Aragón como nos han comentado sus gestores anteriormente en esas categorías en esos rangos de T2 y T3 tienen claro que ahí está su gran red de carreteras y entonces lo que tienen son tres subdivisiones dentro de cada categoría de tráfico y que obviamente permite optimizar mucho mejor luego las secciones de firme que se plantean en esas carreteras ¿de acuerdo? el esquema luego entre ellas es similar en cuanto a las categorías ya de menor tráfico las tipo T4 como pueden ver ustedes ahí y el segundo factor como les decía yo antes en el que esas normativas autonómicas también inciden mucho es porque desde los años 90 nos damos cuenta de la importancia del cimiento del firme de la esplanada empezamos también a tener mucho tráfico pesado como yo les comentaba antes a ustedes en determinados ejes y nos damos cuenta que más que del firme muchas veces los fallos pueden provenir de un apoyo de ese firme de una esplanada de un cimiento que no haya respondido todo lo bien que debiera frente a esa 6.1 y C del 89 como ven ustedes ahí que es la la fila superior de esa de esa matriz para esas categorías de esplanada E2 y E3 pues la primera de las normas que irrumpe ya la de la Junta de Castilla y León pues ya empieza estableciendo ya unas esplanadas de mayor capacidad de soporte nos damos repito lo que se incide es yo quiero aprovechar mis materiales locales yo quiero subdividir mis tráficos y repito el segundo factor que cambia que empieza a cambiar muchísimo es el de ir a secciones de esplanada mucho más potentes por parte de las comunidades autónomas y de hecho luego la siguiente modificación de la 6.1 y C como conocen todos ustedes también va en esa misma línea repito a raíz de los problemas que empezamos a tener en nuestros firmes y pavimentos en los años 90 a ir a unas esplanadas de mejor capacidad de soporte de tal forma que en esa gráfica espero que la vean ustedes bien se ve una comparativa de cómo las distintas normativas autonómicas empiezan a establecer unas categorías y unas secciones de esplanada propias en algunos casos muy similares a la del Ministerio y en otros casos no tanto como ven la definición clásica vigente a día de hoy que nos establecería como referencia la 6.1 y C son esas tres esplanadas E1 E2 y E3 desde 1.60 120 a 300 megapascales ya pues lo que han hecho las distintas comunidades autónomas en las normas y recomendaciones que han editado como pueden ver ustedes ahí casi todas se han ido a ese rango de una esplanada de mayor categoría estructural con los 300 megapascales exceptuando algunas que se han quedado por debajo es el caso de Andalucía supongo no lo sé en las próximas modificaciones se irán ya hacia una esplanada de mayor capacidad portante la tendencia parece ser que sí y el caso de Valencia donde se fue también a una super esplanada que llamamos que es la E4 donde ya hay una capacidad estructural una capacidad portante muchísimo muchísimo mayor que la anterior lo que es más importante desde mi punto de vista para estas redes autonómicas son precisamente las otras esplanadas las esplanadas de menor capacidad de soporte la E1 y la E2 porque al fin y al cabo son las que más se van a utilizar en estas redes de carreteras que como bien nos comentaba antes nuestro coordinador pues al final son la red estructurante la red que utiliza el ciudadano que utiliza la mercancía para llegar de puerta a puerta ahora que es tan importante la logística en cualquier mercado en cualquier actividad pues obviamente esas redes de carreteras son al final ese sistema de arterias que realmente dan sentido a todo el sistema circulatorio que pasa por nuestras carreteras entonces esas E1 y E2 repito pues hay comunidades autónomas como pueden ver ustedes ahí que ya van a esplanadas de mayor capacidad de soporte como hace con buen acierto el gobierno de Aragón se vaya a una E1 de 100 megapascales porque es verdad que una E1 de 60 megapascales como la conocemos basándonos en la referencia del Ministerio de Fomento y que todavía tienen muchas comunidades autónomas incluso Valencia la plantea algo menor en mi opinión carece de sentido ¿por qué carece de sentido? pues porque es muy fácil obtener la E2 con respecto a una E1 el sobrecoste que puede imponer no creo que sea muy grande en ninguno de los casos que me he encontrado hasta ahora ha sido así y sin embargo el comportamiento de un firme a medio y largo plazo cambia completamente apoyar algo en una E1 60 megapascales que es algo que podríamos decir habitualmente que se consigue con la gorra muy mal lo tienes que hacer para que en una esplanada no tengas un segundo módulo del segundo ciclo de placa de carga de 60 megapascales ahí pasa algo entonces repito en mi opinión esa E1 creo que debe ir debe tender siempre a subir más que preocuparnos por la E3 que creo que con los rangos en los que ahora nos movemos está perfectamente ya garantizada en esa E1 en esa E2 creo que es donde todavía tenemos que avanzar un poquito más para tirar como ha hecho en este caso el gobierno de Aragón hacia arriba de ella por lo que les he comentado en general lo que hacen las normativas autonómicas y que supone un gran avance con respecto al Ministerio de Fomento incluso alguna otra comunidad autónoma que no teniendo normativa de firmes también lo incluye en sus prescripciones de proyectos es el emplear materiales cada vez de mayor calidad en la formación de esplanadas porque repito eso redunda en un mejor comportamiento a largo plazo de los firmes y entonces se plantean por supuesto pues el empleo de materiales como pueden ser rechazos de cantera residuos de construcción y demolición materiales estabilizados y eso nos lleva repito pues a un comportamiento a una capacidad de soporte muchísimo mayor que beneficia muchísimo repito la gestión de esos firmes a medio y largo plazo respecto al dimensionamiento analítico antes les comentaba que un caso especialmente cómodo de usar es el de la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía esa norma va apoyada en un programa de dimensionamiento analítico muy facilito de usar y muy acotado no nos permite variar módulos de los materiales leyes de fatiga es un programa a modo de pestañitas en el que con lo poco que se puede jugar pues es con espesores de capa con tipos de materiales y demás pero es muy sencillito de usar y te permite de una forma ingenieril en función de los materiales en función del tráfico que tienes ir seleccionando e ir logrando la sección de firme que mejor se adapta que mejor se adecua a tus condiciones de entrada de hecho es un programa muy visible muy fácil de explicar muy fácil de justificar y se aplica en muchísimas otras redes de carreteras a veces para cambios de secciones de firme para justificaciones incluso en otro tipo de infraestructuras por ejemplo otro tipo de vías de parques eólicos urbanizaciones etcétera muchas veces veo aplicar este programa de la Junta de Andalucía Alicafir accesible desde internet de libre acceso y que por lo tanto repito es muy sencillito les animo a quien todavía nos haya bajado y se haya puesto con él pues a que en uno de esos ratitos libres que seguro que tenemos todos estamos todos sobrados de tiempo nadie está liado verdad pues a que nos animemos y nos descarguemos el programa bien que es lo que hemos hecho lo que ha hecho Aurelio pero que vamos lo hemos visto mil veces pues se pueden comparar los resultados obtenidos con las distintas normativas de firmes que estamos hablando para distintas datos de entrada y la verdad es que los resultados obtenidos son muy distintos eso es la prueba que decíamos antes de que aquí cada uno ha ido introduciendo pues sus parámetros de entrada sus especificaciones de materiales etcétera etcétera fíjense por ejemplo para los tipos de tráfico T2 en la gama baja del tráfico T2 gama muy común en las redes de comunidades autónomas que estábamos comentando por ejemplo para los firmes semiflexibles con base de zahorra artificial y capas de mezclas bituminosas en intermedias y rodadura pues ven ustedes ahí que frente a la T2 única que nos daría el ministerio de fomento con la 6.1 y C hay en general en todas las normas autonómicas una tendencia a la reducción de espesor sobre todo de mezcla bituminosa que es el que al final encarece más la sección del firme esa tendencia que ven ustedes ahí todos esos tipos de firme aplicando las distintas normativas son los resultados que salen y salvo el caso de Extremadura el resto tiene unos ahorros muy importantes respecto al espesor de mezcla bituminosa si nos vamos otro tipo de firmes por ejemplo firmes ya semirrígidos apoyados sobre capa de solo cemento en este caso para T2 altos puesto que ya estamos en un material con mayor capacidad de soporte ya esa reducción ya no es tan apreciable como pueden ver ustedes ahí incluso en muchas de las secciones de algunas comunidades autónomas pues incluso incrementan sus espesores como puede ser el caso de Valencia sobre una como pueden ver esplanada de menor capacidad de soporte obviamente pero en general todas se van a mantener ahí ahí muy similares a las del Ministerio de Fomento si nos vamos a otro tipo de tráfico más elevado pues la variación como pueden ver ustedes ahí todavía es más apreciable una menos otras más etcétera etcétera es decir lo que queremos reflejarles con este análisis es que cambia realmente con las distintas normativas autonómicas con los mismos datos de entrada cambian las secciones que nos salen de acuerdo si nos vamos al caso ya del tráfico mayor posible T00 con capas ya yo más que semirrígidas me atrevo a decir que rígidas porque tienen base de grava cemento pues mientras que la 6.1.c en mi opinión con buen criterio plantea una capa de solo cemento para que la grava cemento tenga un apoyo muy rígido debajo que eso se nota mucho también en el comportamiento a largo plazo sobre todo para un tráfico T00 del firme las normas que lo contemplan esos tipos de tráficos como son Valencia y País Vasco directamente la quitan con lo cual el resultado de espesor obviamente es muy distinto hay normativas incluso como les decía yo antes que van a secciones especiales como pueden ser para pavimentos urbanos este es el caso de una sección de adoquines recogida en la norma del País Vasco que obviamente como les decía yo antes pues es de gran utilidad para otras administraciones que orgánicamente están por debajo de las comunidades autónomas esas normativas a su vez son complementadas por las distintas comunidades autónomas pues por otra serie de documentos que a modo de recomendación de información etcétera complementan tipos de materiales tipos de técnicas ejecución distintas sobre capas de secciones de firme como pueden ser mezclas bituminosas en frío tratamientos superficiales mezclas bituminosas templadas suelos estabilizados reciclados empleo de residuos de construcción y demolición etcétera etcétera es decir como pueden ver ustedes ahí muchas de ellas lo que van sacando es documentación complementaria para sus proyectistas y constructores de sus redes de carreteras con recomendaciones complementarias repito para determinadas técnicas que son de aplicación dentro de esos pavimentos que tienen en sus redes de carreteras muy útiles también muy descriptivos y muy justificativos y simplemente pues para terminar pues nos gustaría concluir con esos comentarios que ven ustedes ahí en el que efectivamente las normativas autonómicas nos obliga a un esfuerzo adicional a los proyectistas yo creo que enriquece la ingeniería de pavimentos por supuesto nos hace la cosa mucho más entretenida como pueden ver ustedes ahí además de forma variable para las comunidades autónomas obviamente tener su normativa requiere unos esfuerzos pero permite tener su propia política de firmes adaptada a sus necesidades a sus experiencias a sus redes de carreteras y a sus materiales locales lo cual creo que es fundamental por lo tanto animo a quienes todavía a aquellas comunidades que todavía no lo hayan hecho pues a que se planteen si puede ser necesario unas normas totales o parciales sobre los firmes aunque parece parecía a priori que el Ministerio de Fomento era quien estaba mejor equipado técnicamente para resolver estos aspectos de normativa la verdad es que las normativas autonómicas han supuesto un aporte a la técnica muy muy importante eso hay que decirlo hay que felicitar a todos ellos porque creo repito que han hecho han realizado un avance en el conocimiento todas esas normativas muy importante incluso a veces por delante de la propia normativa estatal para el país para las comunidades autónomas es muy interesante tener un cuerpo técnico una política técnica que esté de forma constante con esas normativas teniendo un pozo técnico dentro de cualquier administración que se dedique constantemente a actualizar esas normativas en base a las experiencias que se vayan teniendo más cercanas y demás por lo tanto repito creo que este también es un aspecto muy importante y simplemente aportarles tres conclusiones que estas ya son mías no sé si Aurelio me dejaría decirlas pero estoy seguro que las comparte exactamente igual que yo se ha hablado mucho de la innovación animo aunque repito una normativa debe ser muy conservadora y muy garantista animo aunque esas normativas aunque si es verdad que dejan abierta la puerta a la innovación a que lo hagan de una forma más expresiva vamos a llamarlo así para que nadie diga que no es capaz de entenderlo ya saben que nos pasa como a los abogados leemos las leyes y cada uno interpreta lo que quiere según el momento en que le pilla en segundo lugar creo que es muy importante que esas normativas ya en pleno año 2007 incorporen criterios de sostenibilidad en el dimensionamiento y rehabilitación de firmes es inconcebible que sigamos basándonos solo en criterios técnicos y criterios económicos no creo repito que los criterios ambientales deben pesar y mucho en la elección de soluciones por lo tanto creo que estamos ya en el momento de actualizar convenientemente cualquier normativa de firmes sea de ámbito estatal o autonómico y por último como no sé si técnico pero a lo mejor más como profesor universitario otro de los criterios que tienen que primar sobre cualquier actividad es la transparencia la normativa del ministerio de fomento está toda disponible a día de hoy en su página web pero hay algunas de las normativas autonómicas que cuesta enterarte de si se han actualizado o no de si están disponibles o no incluso obviamente no para quienes estamos todo el día en estos fregaos como solemos decir coloquialmente pero sí que es verdad que para técnicos incluso que trabajan en esa comunidad autónoma les cuesta no es tampoco llegado al extremo ayer lo comentaba en una cena con amigos de que la semana pasada en Castilla y León me tocó intervenir en un procedimiento judicial como perito y había uno de los peritos que se atrevía a firmar en su informe que la norma de la Junta de Castilla y León estaba derogada sigo buscando la disposición en la que pudo interpretar eso ¿de acuerdo? pero repito es muy importante la transparencia en este caso me gustaría recalcar como ejemplar la Junta de Andalucía de hecho la página web de la Junta de Andalucía se la tenemos a nuestros estudiantes de ingeniería como referencia básica junto a la bibliografía están disponibles todos los documentos que estamos hablando está disponible el programa de dimensionamiento de firmes están disponibles hojas de cálculo incluso para que un proyectista o una empresa de control de calidad meta sus parámetros globales de obra y le salgan automáticamente todos los ensayos que según la norma como mínimo tiene que realizar etcétera etcétera por lo tanto repito el criterio de transparencia también debe ser importante y debemos tenerlo todos en cuenta para que no nos cueste en absoluto encontrar cualquiera de estas normativas y cualquiera de estos otros documentos complementarios que hemos comentado muchas gracias bueno buenos días a todos en primero agradecer a la organización la oportunidad que me ha dado subiéndome aquí a esta tril para contar mi experiencia y luego a vosotros por vuestra asistencia porque enriquece desde luego estos congresos voy a hablar como comentaba José de la importancia de la escultación para poder optimizar costes de la conservación de las carreteras pero no de una forma aislada sino como parte de una metodología que nos debe de llevar a ser capaces de implementar una conservación preventiva de los firmes para evitar lo que hemos oído ya de forma repetida un deterioro y una descapitalización de nuestras redes primero hablaré del porqué de porqué debemos auscultar embarcándolo en la gestión de activos luego pasaré a hablar con más detalle de la auscultación como parte también indivisible de la metodología preventiva hablaré de los sistemas de gestión y por último comentaré los beneficios que estas prácticas estas mejores prácticas nos llevarán a nos darán porqué debemos de auscultar si nos fijamos en el contexto actual de la gestión de activos hoy en día estamos enfrentados a un gran reto que es gestionar grandes infraestructuras con unos recursos que cada día van disminuyendo tanto financieros como de personal de forma añadida o además tenemos una satisfacción de los usuarios que va disminuyendo debido al deterioro de las carreteras no estamos consiguiendo una gestión adecuada porque los usuarios se quejan los objetivos para una buena gestión deberían de ser tener una satisfacción de los usuarios primero porque es el principal afectado tener un retorno de esa inversión que como comentaba Félix es una inversión muy alta que la estamos dejando perder realizar la conservación de la vía de una forma racional con una ingeniería racional y obtener como resultado redes eficientes eficientes accesibles seguras y con un impacto medioambiental lo más bajo posible como comentaba la auscultación por sí sola no soluciona el problema debemos de implementarla dentro de una metodología más amplia y es solamente el primer paso que debemos de dar si nos ayudará a conocer cuál es el estado de la red en ese momento pero tiene un potencial mayor que es el de planificar el de planificar a largo plazo y el que nos permitirá realmente ser capaces de implementar metodologías preventivas como podéis ver en la pirámide pues en la auscultación está en la parte de abajo pero luego tenemos que procesar los datos segmentarlos sobre la red utilizando nuestro sistema de referencia y cuando tengamos una base de datos ordenada alimentar el sistema de gestión que nos ayudará a tomar las decisiones de forma racional como decía antes esto se enmarca en dos reglas de oro a mi entender que yo creo que son básicas si no las grabamos de manera permanente no seremos capaces nunca de conservar de forma preventiva es que una carretera en buen estado es más barata eso todos lo sabemos pero a veces nos cuesta recordarlo y luego que toda sección debe de tener un plan no podemos dejar al libre albedrío la sección de las carreteras y cuando colapsen atenderlas así estamos encareciendo de forma muy grande la conservación de las mismas entonces bueno debemos implementar todo el proceso hasta el final para poder mantener de forma preventiva y ser más eficientes vamos a hablar ahora con un poco más de detalle de la auscultación que significa auscultar y que información debemos de obtener de esta actividad del primer paso que es conocer el estado de condición de nuestros activos bueno hoy en día la industria o sector de la auscultación de carreteras está muy desarrollado disponemos de grandes tecnologías que permiten obtener mucha cantidad de información a altas velocidades a costes razonables y eso no nos debe impedir el no llevar a cabo esta actividad que es básica para poder gestionar la carretera como primer grupo de información a obtener tenemos el estado funcional de la carretera que hace referencia a la seguridad vial y al confort dentro de este grupo como sabemos se incluyen parámetros como la regularidad longitudinal el IRI que hace referencia al confort al circular por la vía la adherencia de la carretera en este caso he puesto el CRT el coeficiente de rozamiento transversal que nos ayuda a determinar la capacidad de frenado frente a una adversidad enmojado las roderas que también dan cuenta de la seguridad y de la comodidad al circular por la vía y de la retroreflexión de las marcas viales estos parámetros son básicos para poder gestionar teniendo en cuenta la seguridad de la vía no podemos tener marcas viales que nos odian de noche roderas pavimentos deslizantes o regularidades longitudinales altas como segundo grupo ya pasando a hablar del aspecto financiero de la vida útil del activo del valor de la carretera en cada momento debemos tener en cuenta la deflexión que nos dará cuenta del estado estructural del firme debemos medir las reflexiones y calcular la vida útil para determinar cuál es el mejor momento de intervenir en la carretera no debemos de dejar que se deteriore el exceso porque si lo hacemos el coste de recobrar la vida útil o la vida inicial de la sección en concreto va a ser muy alto y no debemos de medir solo una vez y luego volver a hacerlo al cabo de cinco años sino que debemos de hacerlo de una forma constante programando campañas de forma anual para el grupo funcional y para el grupo estructural por lo menos cada tres años cuantos más datos tengamos conseguiremos aprender mejor cómo se comporta el firme y nos ayudará a desarrollar modelos de evolución propios como comentaba Félix de las carreteras y poder implementarlos en los sistemas de gestión para mejorar y aumentar la eficiencia de la conservación el segundo paso como comentaba una vez tenemos los datos nos debemos de ordenar crear nuestra base de datos y utilizar el sistema de gestión que mejor convengamos para tomar decisiones para llevar a cabo una conservación racional en Jota la empresa que ahora ocupo pues hemos desarrollado el sistema Horizons como otro cualquiera es un sistema que permite incorporar varias familias de datos datos de escultación e información sobre la conservación cómo organizamos nuestra conservación qué acciones hacemos sobre la vía el inventario de los activos que disponemos sobre los que vamos a realizar la gestión y asociar los datos de escultación el sistema de referencia lineal muy importante y básico en nuestras redes debemos de ser capaces de esquematizar nuestra red mediante un sistema de referencia que permite luego valga la redundancia referenciar todos los datos del estado de condición y de los activos a la red el sistema debe ser flexible para poder implementar cada caso particular con respecto a la metodología de conservación que se desarrolle no todas las administraciones conservan de la misma manera con los mismos índices de estado acciones de conservación etcétera los trabajos ordinarios que se han llevado a cabo sobre la red información muy valiosa que nos ayudará a detectar fallos recurrentes por ejemplo y luego otro tipo de información externa como pueden ser los accidentes tráfico etcétera este tipo de sistemas lo que permite es llegar a un equilibrio entre el desempeño de los activos las estrategias de mantenimiento que seguimos y el nivel de inversión de forma genérica estos sistemas deben de ser capaces como decía antes de definir las reglas y metodologías de conservación propias de cada administración abordar múltiples escenarios tanto a nivel de servicio como a nivel presupuestario las estrategias de conservación que vamos a desarrollar generar programas o planes plurianuales de conservación a largo plazo y priorizar porque casi nunca tenemos presupuesto ilimitado para conservar todas las o para actuar sobre todo las secciones de la red entrando más en detalle la flexibilidad debe de llegar a tal punto de que podamos definir desde el propio usuario no programado en el código del sistema que índices de condición de estado vamos a utilizar que umbrales de actuación van a determinar las diferentes intervenciones que modelos de deterioro vamos a utilizar esto es muy importante que los modelos se puedan introducir de forma ágil porque mediante se vaya recorriendo el camino estos modelos se pueden ir ajustando y cuando vayamos obteniendo más cantidad de datos vamos a poder ir ajustando estos modelos podemos empezar si no tenemos datos iniciales con los del HM4 o con el que se buenamente se pueda pero luego hay que ir ajustándolo con lo cual es muy importante que el sistema sea flexible en ese sentido las acciones de conservación también como vamos a priorizar los tramos a conservar y las estrategias a llevar a cabo que presupuestos vamos a meter vamos a ir jugando con diferentes niveles presupuestarios para ver como varía el nivel de servicio vamos a fijar un nivel de servicio para ver que que presupuesto necesitamos para cumplirlo bueno como detalle abajo pues esas estrategias pueden ser de diverso índole desde actuar sobre el peor de los tramos y que mayor tráfico tiene que desde luego no es la mejor el no dejar caer nuevos tramos para que no se encadezca la conservación utilizar un análisis de relación coste-beneficio el estado de condición no dejar que en una zona escolar el CRT baje por debajo de un cierto nivel y todo esto pues con límites presupuestarios o no una de las gracias de estos sistemas es intentar anticiparse al colapso de la infraestructura intentar anticiparse a ese momento en el que en el que reponer la infraestructura pues es prácticamente inabordable aquí vemos una curva de evolución del estado de condición de un activo esta condición puede ser cualquiera adherencia capacidad portante etcétera y vemos como con el tiempo el deteriorio implica una intervención de conservación cada vez más cara lo que debemos de hacer es si partimos con un activo nuevo es dejar que evolucione hasta el momento en que entramos en el siguiente nivel de intervención ahí debemos de intervenir porque si no estamos incrementando los costes de conservación no debemos de permitir que la flecha roja avance si el activo no es nuevo y tiene ya cierto recorrido pues haremos lo mismo partiendo desde el nivel que corresponda y evitando pasar al nivel inferior que es más caro esto nos ayudará a mejorar la eficiencia de nuestra conservación una vez hemos llegado al punto de decidir que debemos de intervenir porque el deterioro se debe de parar para no incrementar los costes podemos priorizar con diferentes estrategias aquí os voy a enseñar la que hace referencia al análisis coste-beneficio de las intervenciones que se piensen aplicar en una cierta sección nuevamente tenemos una curva de deterioro actuamos sobre el activo recuperamos su estado de condición inicial y ahora nos podemos plantear diversas opciones a nivel de acciones de 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 la primera de ella es la que le pertocaría según el nivel en que está sería esta en color azul que tiene un coste hipotético de 15 euros metro cuadrado y que nos alarga la la vida del activo en este tramo de aquí ese es el tiempo que conseguimos alargar la vida del activo le damos una puntuación que va relacionada a la fórmula para calcular la relación coste-beneficio y pasamos al siguiente nivel de intervención al que cae por debajo el siguiente nivel de intervención en este caso puede ser de 20 euros metro cuadrado pero vemos que alarga bastante más la vida útil del activo le damos otro calculamos su ratio y vemos que tiene un ratio mayor y pasamos al siguiente nivel de intervención que tocaría que es bastante más caro pero no consigue alargar demasiado la vida útil de la carretera o del pavimento de esta forma decidimos que el más adecuado es el de color naranja si esto lo hacemos aquí está hecho solo para un índice si lo hacemos para todos los índices de estado de condición y sobre todo la red podemos obtener un ranking de secciones que podemos ordenar de mayor a menor de mayor a menor disculpar y detener nuestra lista hasta donde nos permita el presupuesto disponible para ese año el resto pasan al siguiente año de esta forma ir elaborando nuestro plan de conservación el plan de conservación luego se puede comprobar en sucesivos informes como este que estáis viendo aquí donde podemos ver en el mapa las diferentes acciones de conservación que se han planificado resúmenes estadísticas de los pesos de cada intervención ya sean mejorar superficiales microasfaltos refuerzos etc el presupuesto total del plan o comparar diferentes estrategias desde una con 20 millones en este caso son libras pero ya podrían ser euros donde vemos que mejoramos la condición de la red en general una de 15 donde vemos que nos quedamos en el nivel de servicio que tenemos más o menos y una con 11 pues que realmente vamos para abajo esto este tipo de informes nos ayudan a justificar las necesidades presupuestarias de la red y pedir y exigir este presupuesto porque si no al final vamos a tener que pagar el pato y pagaremos no 3 ni 5 sino 25 veces más de lo que pagaríamos con el presupuesto que estamos pidiendo a la administración con este tipo de informes entonces estos sistemas no solo ayudan a ser más eficientes sino a justificar nuestras necesidades tanto para aumentar los presupuestos como para evitar que no que los recorten una vez tenemos el plan hay que validarlo porque los programas los sistemas pues les no son perfectos y tenemos que validar que lo que sea programado para todas las secciones pues se encaje lo podemos hacer con el visor explorer del sistema y ahora os voy a enseñar un ejemplo real en el que tomando una inversión incrementada sobre la inicial podemos ver como mejora el estado de la red arriba en la parte superior veis el estado de condición de la red con la inversión inicial y con la incrementada y abajo veis las secciones de conservación que se realizan cada año entonces ahora esto va a correr hasta el año 2025 y vamos viendo como la actual mantiene o hasta disminuye su condición hace un comportamiento un poco errático en cambio en la parte de la derecha va mejorando el estado de la condición de la red de forma notable esto desde luego pues es una forma visual y muy gráfica para que los no expertos comprendan que no se puede que sí que igual la carretera aguanta un año sin inversión pero desde luego mucho más entonces estos sistemas junto con la escultación que es el primer paso como decía antes porque estos sistemas y los datos de escultación no sirven para nada pues ayudan a mejorar la eficiencia y justificar nuestras necesidades y ya para acabar bueno el resumen que yo creo que ha quedado patente implementar una una metodología de conservación basada en la escultación la toma de datos y luego la gestión racional de los mismos mejora la gestión de los activos en este caso los pavimentos pero podríamos hablar de otro tipo de activos como los puentes nos ayuda a comprender mejor cómo se comportan nuestras carreteras y el nivel de servicio que nos pueden llegar a dar sobre todo con los presupuestos que tengamos en ese momento para decidir si los debemos aumentar o no he oído algún caso que hasta estaban utilizando demasiado no es en España pero bueno aumenta el compromiso y la comunicación entre los diferentes interesados e implicados en el tema políticos usuarios gestores porque disponemos de herramientas que nos ayuden a mejorar esa comunicación nos facilita el desarrollo de los programas de trabajo estos sistemas realmente una vez los configuras el obtener el plan de trabajo es bastante fácil y desde luego mejora de forma intrínseca su eficiencia son planes más eficientes con el mismo dinero hacen más cosas o son capaces de actuar en más secciones y luego lo que he comentado pues ayuda si tenemos que aumentar fondos ayuda a justificarlos y con esto acabo muchas gracias Gonzalo buenos días señoras y señores la ponencia que voy a dar esta mañana en este marco del congreso de gestión de pavimentos es el modelo de como gestionamos los pavimentos en la red de carreteras del estado en Aragón que en definitiva es una pincelada de lo que se hace en la red de carreteras del estado del estado en Madrid el ministerio de fomento con la especificidad en nuestra región de Aragón en la demarcación de carreteras tenemos 2.546 kilómetros de red que está dividida entre autovías autopistas autopistas de peaje carreteras convencionales en los tramos que se ven en la pantalla y si lo hacemos por kilómetro de calzada esos 2.526 se transforman en 3.344 de estos de estos kilómetros el tipo de pavimentos que disponemos el 6,88 son pavimentos rígidos o semirrígidos y el resto son pavimentos flexibles cuando realizamos las operaciones de conservación y dentro del marco de lo que es una conservación integral se realizan determinadas funciones las operaciones que básicamente abordamos en una conservación integral son las operaciones de vialidad las de conservación ordinaria rehabilitación mejora uso y defensa y gestión en lo que se refiere a los firmes dentro de cada una de estas operaciones las actuaciones en firmes la vialidad evidentemente son las operaciones más urgentes que son las que abordamos de forma inmediata con las operaciones de conservación integral lo que conocemos con el grupo 1 supongo que prácticamente todos los que estamos aquí sabemos o saben a lo que me estoy refiriendo la conservación ordinaria son actuaciones ya más localizadas que tienen una envergadura algo mayor aunque no es de actuación inmediata y esto el actor con el que debemos resolver este problema normalmente suele ser con operaciones del grupo 2 unidades del grupo 2 dentro de los contratos de conservación integral y también con algún otro contrato de menor entidad económica luego la rehabilitación del firme es la rehabilitación general porque ya se ha llegado a la vida útil se ha terminado ha llegado el agotamiento y normalmente se hace por actuaciones centralizadas a través del propio ministerio luego hay actuaciones de mejora dentro de la conservación que en este caso de firmes pues no no ha lugar en cuanto al uso de defensa pues para la defensa de los firmes la precaución fundamental que tenemos es el control de los pesajes de los camiones que esto generalmente se hace con básculas del ministerio de fomento en colaboración en su gestión con el gobierno de Aragón y la gestión como se ha dicho anteriormente en la ponencia anterior pues se hace mediante inspecciones auscultación y una serie de medidas y toma de datos que se hace por los propios operarios de la conservación integral en esta transparencia aparecen las inversiones que hemos tenido en conservación integral en Aragón en los últimos ocho años vemos que a nivel global se han invertido en conservación integral 256 millones de euros que eso da una inversión media anual de 32 millones que equivale a una inversión por kilómetro calzada y año de 10.500 euros entonces dentro de esta lo que es la conservación integral o sea operaciones que se hacen propiamente con los medios de la conservación integral la media que se ha hecho en estos ocho años con los créditos de la conservación integral es de 3,6 millones de euros en lo que se refiere a firmes propiamente dicho que esto equivale a un 11,2% de la inversión de la totalidad de la conservación integral que vienen a ser unos 1.200 euros por kilómetro y calzada y año aquí en este gráfico está perfectamente desglosado dentro de lo que es en que se invierte el dinero de los contratos de conservación integral donde vemos que comparado con otras operaciones como puede ser la vialidad o alguna actuación de mejora lo que es la conservación del firme propiamente dicho tanto en operaciones de vialidad como en operaciones de conservación ordinaria es el 11,2% que he comentado pero en los firmes aparte de lo que se hace con la conservación integral tenemos también otras actuaciones como he comentado están los 1.200 aproximadamente euros por kilómetro calzada que gastamos dentro de la conservación integral pero luego como consecuencia de actuaciones localizadas porque todavía no tenemos posibilidad de hacer actuaciones de rehabilitación pues tenemos créditos de gestión directa o créditos de negociados sin publicidad contratos menores que también hacemos una inversión que la media en los últimos ocho años ha sido de 1.800.000 euros y luego obras de rehabilitación que son proyectos ya para devolver al firme sus características iniciales pues que tenemos una media de aproximadamente 11 millones al año con lo cual eso quiere decir que en Aragón en los últimos ocho años estamos gastando en lo que se refiere a reposición de firmes unos 5.300 euros por kilómetro calzada y año hay que llamar la atención y siguiendo la línea de lo que ya se ha venido hablando durante toda esta mañana es si se ven las cifras pues como ha disminuido en los años de la crisis por la inversión pues sobre todo en bueno la gestión directa pues ha habido muy poquito y sobre todo en las obras de rehabilitación en este gráfico es un resumen de lo que he indicado pues estas las inversiones en el año 2009 pues vemos que en el apartado de rehabilitación de firmes pues lo que está a la izquierda es el 11,2% eso que hablábamos de los contratos de conservación integral en rojo está la parte de la conservación por gestión directa y en azul pues vemos la importancia que tenían en aquel momento las obras de rehabilitación que en aquel momento en la región de Aragón eran 34 millones de euros en ese año si vemos lo que ocurría en el año 2013 pues simplemente una imagen vale más que mil palabras y vemos el resultado que tenemos y también como anécdota pues la propia crisis porque claro los contratos de conservación integral están pensados no solamente para los firmes sino para muchas cosas entonces la propia crisis ha hecho que se fueran derivando dinero de las operaciones del grupo 1 en lo que se refiere a materiales o operaciones del grupo 2 en lo que se refiere a unidades de obra y aquí he traído un ejemplo de un solo sector este es un sector de Teruel como vemos que solamente en operaciones de bacheos en operaciones de mejoras del firme pues se ha ido una cantidad importante de dinero en ese sector los niveles de inversión deseables lo que nos gustaría o lo que más que no es una cuestión de gustos sino que lo que creemos los gestores de la carretera que se debería de invertir se deberían de volver por lo menos a las cifras del año 2009 entonces por provincia pues se deberían de gastar sobre los 10 11 millones de euros 12 millones de euros por provincia en lo que se refieren firmes que son los 34 millones que he comentado antes se comentaba el 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 ayer estábamos hablando de la situación en el año 2005 el consumo de betún que había por habitante por habitante y año era de 50 kilos por habitante en el año 2005 y sin embargo en el año 2015 hemos bajado a 13 lo ideal sería que el ratio estuviese unos 25-30 kilos de betún por habitante y año entonces dentro de estas operaciones las operaciones de vialidad que son las que he nombrado anteriormente como más urgentes el objetivo fundamental de una operación de vialidad es seguir manteniendo la carretera en servicio o sea nosotros tenemos la obligación como gestores de que no se corte a la carretera y actuar de forma inmediata o sea si tenemos un bache no se puede tener mucho tiempo hay que actuar porque podría ser de mucho peligro y podría llevar a medidas muy drásticas de actuación en esa carretera y como gestionamos estos baches pues bueno se gestionan con lo que llamamos agenda en Aragón bueno en España en general en Aragón tenemos dos tramos tenemos lo que se llama la autovía de primera generación las autovías de primera generación son las autovías nacionales que se duplicaron a principios de los años de los años 80 a finales de los años 80 que se quedaron con unas características geométricas de trazado anticuadas porque la duplicación implicó una calzada nueva pero la antigua normalmente no se hacía grandes cosas y entonces con este programa de primera generación hemos conseguido pues hacer unas actuaciones de primer establecimiento que se han convertido en autovías de una alta calidad de trazado pero luego lleva los 19 años de conservación entonces los pliegos son muy rigurosos y entonces en estas actuaciones de vialidad en un contrato de conservación integral perdón de primera generación la actuación es inmediata o sea la tienes que actuar en 24 horas si no actúas en 24 horas pues tienes una penalización con los indicadores y eso pues va en contra de los elementos económicos del concesionario como decía para llevar la gestión de la vialidad de las operaciones de vialidad pues bueno hay que tener una carta de servicios aquí en la en la demarcación bueno ahora ya es en toda España tenemos un plan una plataforma de gestión que es el TERES tratamiento de elementos y reconocimiento de estado de explotación entonces en esta plataforma hay una parte que se llama la agenda que además en Aragón tenemos carreteras aragón.com que es una una página web que hemos desarrollado que tiene una parte abierta al público que cualquiera de ustedes puede entrar para saber datos de la red de Aragón pero luego tiene una parte privada que es para la gestión entonces tenemos allí nuestra carta de servicio y entonces se dice para cuando hay pues baches blandones otros deterioros o roderas el tiempo mínimo en el que tenemos en el que tenemos que actuar y luego además pues hay que sacar unos indicadores para saber que efectivamente estamos reaccionando tiempo estos indicadores pueden ser finalistas pues con el porcentaje del tiempo que hemos actuado como por ejemplo podemos ver en este caso pues que prácticamente en el 97% de los casos hemos actuado dentro del plazo que nos dice la carta de servicios y también pues hay que ver para que veamos en el caso de firmes como tenemos la red pues en los cinco últimos años ha habido 14.000 actuaciones dentro de Aragón como consecuencia de actuaciones estas de vialidad y se lo hacemos por método gráfico pues bueno en la raya azul es el tiempo en el que tendríamos que haber actuado y vemos el rojo pues que prácticamente salvo en un porcentaje muy pequeño pues hemos actuado de forma inmediata he querido traer aquí en esta transparencia pues esto es un la propia web nos permite los responsables de operación los jefes COES pues van anotando las actuaciones que se hacen y esto sería una ficha de un sector de Huesca pues las actuaciones de bacheo o de urgencia que se han hecho en ese tramo en un periodo determinado y esto sería una ficha que también dispone la agenda pues aquí hay una los responsables de vialidad los vigilantes pues detectan que se ha producido un bache en este caso concretamente el 17 de febrero a las 10 y 20 según la carta de servicios había dos días para actuar o sea que tendríamos que haber actuado antes del 19 de febrero a las 10 y 20 y sin embargo ya el propio día tres horas después pues ya los equipos de vialidad intervinieron pero esta esta agenda pues aparte de tenerla para tener inventario y saber perfectamente las operaciones que se han hecho pues nos permite acumulado a lo largo del tiempo pues aquí tenemos también una carretera que vemos pues bueno hay tantísimas actuaciones de vialidad que hemos tenido que hacer en ese tramo que eso nos está denunciando pues que ahí ya es muy urgente hacer una actuación mayor y probablemente un proyecto de rehabilitación entonces como conclusiones dentro de lo que son las actuaciones de vialidad pues es fundamental el disponer de la agenda yo creo que en estos momentos y en Aragón desde luego dispone una agenda todos los sectores creo que en España esto ya también se está prácticamente consiguiendo por lo menos a través de la plataforma de gestión y hay que registrar los datos es uno de los problemas básicos y que yo también dentro de mi responsabilidad de la gestión de las carreteras en Aragón insisto constantemente que si no se tiene actualizada y no se tiene al día pues no es de utilidad hay que cumplir los plazos o sea porque si aunque la conservación integral no se paga por indicadores pero bueno a cada uno hay que responsabilizarle de lo que tiene que responsabilizarse y hay que cumplir los plazos dentro de lo establecido en la carta de servicio por lo tanto hay que tener unos indicadores y ser realistas con ellos bueno por circunstancias X pues de vez en cuando no se puede actuar hemos visto que el porcentaje de no actuaciones inmediatas ha sido muy pequeño pero bueno pues en el momento que se pueda pues hay que hacerlo y que evidentemente estos agenda pues sirve muy importante para hacer informes y para hacer previsiones de actuaciones posteriores luego está el tema de la conservación ordinaria hay cosas que ya no son tan inmediatas pero que también son importantes entonces ¿qué pretendemos con la conservación ordinaria? que se hace también con los medios propios inmediatos que tenemos de los créditos ordinarios que nos da el ministerio en los distintos contratos y en los distintos partidas presupuestarias entonces lo que pretendemos con esto es ahorrar dinero hacer una buena gestión y decir bueno voy a hacer unas actuaciones para evitar reducir el proceso de degradación tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista estructural entonces ¿esto cómo lo hago? pues lo hacemos con las unidades del grupo 2 que en tiempos anteriores a la crisis los grupos 2 estaban bastante bien dotados luego pues muchos de los que están en esta sala pues saben la casuística de cosas que ocurrieron y cómo se rebajaron parte de estos capítulos entonces lo que sí es cierto es que dentro de lo que tenemos en el grupo 2 destinado a firmes pues estamos destinando por lo menos un tercio de ese presupuesto pero para poder destinar ese dinero de forma coherente y de forma lógica y de una gestión adecuada pues es muy importante el conocimiento de la carretera por los responsables de los servicios de vialidad y por los vigilantes del sector entonces para eso hay que hacer unas inspecciones visuales todavía no nos hemos metido en lo de las escultaciones que se ha comentado esta mañana pero las inspecciones visuales que son muy importantes para el día a día pues se deben de hacer fichas de este tipo para tener localizados perfectamente los puntos en los que es necesario actuar y luego pues aparte de estos créditos de la conservación integral pues de vez en cuando y dependiendo de las condiciones presupuestarias hemos visto antes la tabla que he enseñado pues bueno también se pueden hacer pequeñas actuaciones con contratos menores luego está la rehabilitación la rehabilitación bueno llega un momento pues que los materiales tienen su vida útil por muy bien que esté calculado el firme sobre todo las capas de rodadura pues llega los fenómenos de fatiga la carretera es un elemento dinámico y sufre problemas y entonces pues bueno se deterioran y llega a su fin entonces hay que actuar hay que hacer los procesos de los proyectos de rehabilitación para devolver a los firmes las características iniciales y además como se ha dicho anteriormente si no lo hacemos en el momento adecuado pues los costes de lo que viene después pues son notablemente superiores la gestión de para hacer la rehabilitación de los firmes la gestión digamos el sistema de gestión de firmes lo tenemos centralizado en el ministerio de fomento luego contaré que también hacemos algo a nivel de cada demarcación pero en toda la dirección general de carreteras está centralizado el sistema de gestión de firmes para la rehabilitación es un sistema de gestión convencional pues que tiene distintas fases que las vemos ahí en la pantalla pues lo primero hay que tener un inventario de saber qué es lo que tenemos luego hay que hacer inspecciones e auspultaciones pues medidas de deflexión CRT iris etcétera luego hay que dar un indicador un valor numérico a cada uno de esos datos que hemos obtenido en la auspultación luego hay modelos de evolución hay dos tipos de modelos pueden ser modelos teóricos o modelos empíricos los modelos teóricos pues están basados en datos de deflexiones o en datos de cálculos de fatiga y los empíricos pueden ser por comparación por otros tramos o bien por datos históricos del propio tramo y luego ya una vez que nosotros tenemos asociado el deterioro sabemos ya el deterioro que tenemos pues eso lo tenemos que asociar con una planificación presupuestaria para ver y una priorización para ver cómo actuamos y luego efectivamente pues hay que hacer un seguimiento para saber lo que tenemos un esquema de lo que sería este sistema de gestión de firme lo tenemos en esta gráfica que prácticamente pues ya lo he comentado pero fundamentalmente hay dos escenarios hay un escenario correctivo y un escenario preventivo el escenario correctivo pues es que al actuar cuando ya el tema está muy mal entonces son palabras mayores se necesita dinero y bueno es mejor empezar con un escenario preventivo que lleva unos costes menores ahora durante esta época de crisis hemos hecho mucho escenario preventivo y luego pues ya planificar la situación de reposición al estado inicial del firme la metodología que se aplica pues bueno primero tenemos una web donde se toman los datos se preparan unas fichas y luego pues ya se entra en la metodología por uno de estos sistemas que hemos hablado y tenemos una una ficha monográfica una publicación monográfica dentro de las que son habituales en la dirección general de carreteras sobre la actualización de nuestros inventarios en esta transparencia he puesto la situación que tenemos en Aragón sobre el tipo de capas de rodadura de cada uno de los tipos de firmes que tenemos en nuestra región y también en los seis años que transcurrieron entre 2005 y el 2010 el 42% de nuestras carreteras o bien porque han sido de nueva construcción autovías que se pusieron en servicio o bien porque aunque haya habido momentos de crisis pero también se han hecho actuaciones de la forma que he comentado pues el 42% de la red en esos seis años tuvo renovaciones en la capa de rodadura de todo esto en los contratos de primera generación que he nombrado antes igual que había esa carta de servicio de cuando un bache ahí no podía estar más de 24 horas cuando se detectan con estos sistemas de auscultación se detectan que hay una serie de necesidades por bien porque haya roderas o porque haya problemas de deslizamiento transversal etcétera pues también nos da unos plazos del tiempo mínimo en el que debemos de actuar y debemos de preparar los proyectos para resolver esos problemas aparte de esto en Aragón aparte de este sistema de gestión de firmes global que tenemos centralizado en Aragón con nuestra página web aquí tenemos un pantallazo de los distintos ventanas que aparecen en esa página que como digo muchas son abiertas a todo el público pero la ventana de la gestión de explotación hay que entrar para los funcionarios los responsables de conservación de la demarcación y los jefes COE de los sectores de conservación entran en la de gestión de explotación entran a su vez en la pantalla de rehabilitación y entran en la pantalla de firmes entonces entrando en la pantalla de firmes se entra con una carretera determinada normalmente los jefes de conservación los jefes de conservación tienen para su provincia yo tengo para las tres y los jefes de COE suelen tener cada uno para su sector de manera que no está abierto a todos entonces entran con el nombre de su carretera y por ejemplo aquí tendríamos si se han rellenado los datos de la escultación por eso vuelvo a insistir que hay que tener actualizado porque si no no sirve para nada pues ahí tenemos la gráfica en rojo donde nos dice si el CRT da mal cuando tenemos que actuar y en este caso concreto pues vemos que no sería necesario lo mismo que con el CRT pues tenemos con las deflexiones y tenemos con el curviómetro y esto sería una ficha global de un tramo de carretera pues con las características del tramo la geometría del mismo y los distintos elementos relacionados con la vida del pavimento que debemos de tener actualizados para poder entrar esto 5 metros si voy a ir unas experiencias que tenemos normalmente los pavimentos como consecuencia de la crisis lo que hemos llegado a la conclusión es que los pavimentos los espesores de firme los solemos tener bien o sea las deflexiones no son adecuadas o sea perdón son adecuadas no hay problema de firme pero sin embargo tenemos problemas en la rodadura entonces hay una la norma 6.3 y C te permite contemplar esta situación y eso nos implica una rehabilitación superficial entonces tenemos vuelvo a insistir para hacer esa rehabilitación superficial son proyectos relativamente sencillos y que se pueden hacer con una inspección visual de como tenemos el pavimento nosotros en Aragón defendemos yo sé que no pasa dentro de las demarcaciones pero nosotros todavía tenemos laboratorio de materiales cada vez quedan menos cosas pero todavía tenemos algo de laboratorio de materiales entonces consideramos muy importante a pesar de que podamos utilizar también laboratorios externos consideramos muy importante el que se puedan hacer estos muestreos y la autorización directamente por nosotros de ello otro problema que vemos y que eso también habría que evitarlo habría que ir a una digamos laminar las inversiones y para tener por lo menos unos mínimos asegurados o sea Aragón como ha dicho antes el director de movilidad y el consejero tiene una dispersión muy importante hay zonas con una densidad de población muy pequeña y entonces claro las plantas de aglomerado pues están donde están entonces tenemos muchas zonas de sombra entonces puede ocurrir que haya zonas que no las podamos atender pero es que además las plantas si no tienen trabajo pues puede haber épocas del año pues que cierren esto habría que evitarlo pues para que la industria pues se pueda programar y pueda funcionar de forma adecuada en Aragón tenemos buenos áridos cosa que no ocurre en todos los sitios de España hemos conseguido unas capas de firme unas capas de base bastante buenas ello nos ha permitido minimizar las capas de rodadura y hacer unas mezclas discontinuas que esas mezclas discontinuas además también nos permiten cumplir con la nueva ley de carreteras que dice que en determinadas zonas pues hemos de velar por la protección del ruido cuando hacemos estas actuaciones pues bueno a veces echar estas capas de firme nos lleva unos problemas secundarios porque hay elementos en la carretera como son bordillos como son márgenes como son barreras pues que implica unas inversiones adicionales porque quedan fuera de la normativa a veces en las autovías pues tenemos que por ahorrar y porque no tenemos más dinero solamente actuamos en uno de los carriles entonces porque no quede solamente un carril pues bueno sobre el otro sobre la superficie final pues echamos un eslurri una lechada o bien una mezcla de microaglomerado o incluso ahora mismo hay marcas comerciales hay determinadas empresas que ofrecen productos de muy pequeño espesor y que tienen una excelente calidad tengo que decir que las lechadas pues son muy bienvenidas se funcionan muy bien pero tienen problemas pues bueno cuando tenemos un problema de CRT o cuando tenemos un problema de firme que tiene problemas de permeabilidad pues va muy bien como una solución inmediata y barata extenderlas pero son su vida es limitada y luego a veces la señalización horizontal en poco tiempo se refleja es muy importante esto lo hacen mucho en autopistas quizás nosotros en la red lo hacemos menos pero también hay que hacerlo es una buena práctica el sellado de fisuras para que el mal no vaya más para arriba y lo que sí hay que hacer pues añadir además una orden circular una nota de servicio que así lo exige los áridos de cobertura para evitar el problema de deslizamiento es necesario utilizar silos de transferencia esto es relativamente moderno ya lleva unos años pero para garantizar la homogeneidad y la temperatura pues es fundamental su utilización y luego pues también lo que hemos observado que como consecuencia de la crisis al actuar solamente en zonas determinadas porque no tenemos para más pues eso nos lleva consigo a que resolvemos un problema pero creamos otro porque perdemos la uniformidad bueno lo de lo de fundamental lo del control de pesajes había en tiempos bajado la guardia en este tema creemos que es importante y aquí en Aragón pues en colaboración con la dirección de movilidad pues lo está y la guardia civil pues lo estamos resolviendo luego no hay muchas experiencias pero en Aragón sí que las tenemos y creemos también es importante a veces aunque sea una rehabilitación superficial y nos lo diga la norma 3 y C no basta con un fresado y una extendida reposición de la capa de rodadura sino que se hay que hacer un pequeño recrecido entonces si hay que hacer un pequeño recrecido es muy recomendable es una solución relativamente barata luego que en la ponencia de esta mañana nos van a contar una experiencia en la red autonómica pues un fresado un reciclado en frío con emulsión y luego sobre todo el tiempo intermedio que hay hasta el extendido de la capa de rodadura pues hace un riego de curado con adhido de cobertura pues para mantener el movimiento del tráfico problema que tenemos voy a terminar ya seguida Gonzalo con tu permiso un problema que tenemos pues que nos afecta también a la red pues que hay muchos accidentes hay accidentes vertidos de vehículos con cisternas o pérdidas de combustible eso nos crea problemas en los pavimentos y como también se ha dicho esta mañana Aragón es una zona sobre todo la provincia de Huesca y de Teruel con problemas de vialidad invernal y eso afecta a los firmes en estos problemas de vialidad invernal pues tenemos no solamente el efecto atmosférico sino que los propios tratamientos preventivos y las propias maquinarias pues eso afecta a los firmes y luego pues efectivamente las temperaturas extremas entonces ¿qué hemos de intentar? pues hemos de intentar y nosotros lo estamos haciendo en la medida que se puede pues elevar el contenido de ligante ha habido unos años que hemos bajado la guardia en el ligante hemos hecho asfaltos que enseguida envejecen bueno y sobre todo en zona de vialidad invernal es bueno elevar el contenido de ligante para hacer las mezclas más duraderas y flexibles además hay que ir como también he comentado a mezclas discontinuas sobre todo en el tamaño 2-4 milímetros pues para conseguir una buena textura y luego pues hay que ir a betunes modificados que nos permitan sustituirlos por un betún blando que nos garantice y que no produzcan las deformaciones plásticas bueno en el Ministerio de Fomento hay una orden circular sobre la eficiencia en la gestión de los proyectos que es el año de 2010 y bueno yo aquí he puesto una llamada atención que una eficiencia financiera no es una eficiencia económica entonces pues esto lo estamos sufriendo y ya como conclusión pues lo que quiero decir que es una buena gestión tenemos o sea es necesario hacer una buena gestión para tener un buen conocimiento de los firmes que tenemos hay que ser eficientes y optimizar los medios que nos dan que al final son los que tenemos con nuestros contratos de conservación integral y entonces ahí ya cada jefe de conservación tiene que hacer una buena gestión sobre todo en lo que se refiere al firme hay que localizar los fallos localizados es imprescindible actuar de forma inmediatamente sobre ellos y también estar pendientes de la conservación ordinaria de manera que podamos hacer una actuación de rehabilitación pues podamos con tiempo solicitar los créditos y que nos lo den y planificarlos para evitar que los gastos vayan a mayores y bueno y simplemente pues que la crisis nos ha afectado como ya todos sabemos y hemos hablado esta mañana al estado de nuestros firmes y que nos queda una larga tarea de rehabilitación y muchas gracias por su atención muy bien buenos días muchas gracias a todos muchas gracias a los organizadores a la asociación en España de la carretera al gobierno de Aragón por la oportunidad que nos da de poder explicar la peculiaridad de lo que es una diputación foral conviene recordar que las diputaciones forales la peculiaridad que tenemos es que tenemos competencia exclusiva en carreteras entonces hacemos tanto de lo que es red interés general del estado como las red autonómica o la red provincial es decir tenemos todo el rango de lo que es el tipo de carreteras y solicitaciones por otro lado somos territorios pequeños como bien conocéis pero estamos en una posición que es la charnela donde se estructuran todos los movimientos norte, sur, este, oeste y por donde vienen todas las rutas de comunicaciones es un territorio desarrollado económicamente con una alta densidad un territorio orográficamente torturado y nos está dando situaciones de red de 1.300 kilómetros pero con con tramos de carreteras sometidos nosotros tenemos de media en las carreteras de la red de alta capacidad o sea las autovías y autopistas cercanas a los cuarenta y tantos mil toda el área metropolitana andamos con 120.000 140.000 hay algún tramo de IMD y las carreteras convencionales andamos de media a 8.000 con muchos tramos que andan por 15.000 18.000 20.000 vehículos bien esas son nuestras características por lo tanto la problemática que tenemos que abordar pues también es muy especial las solicitaciones son altas tenemos un puerto esa zona que hemos dicho también de transición y de rutas nos hace que tengamos una media de IMD de pesados de porcentaje de pesados del orden entre el 10 y el 15% entramos que andamos con 100.000 de IMD pues eso significa que tenemos 15.000 vehículos pesados y con esos trazados tan comprometidos que lo que nos está dando son unas solicitaciones sobre todo bueno superficiales y estructurales muy importantes bueno pues en este contexto lo que vamos a intentar es explicar nuestras características y como lo hacemos a efectos de lo que pueda servir voy a repetir ahora al principio una serie de conceptos que han ido saliendo y que saldrán a lo largo de toda la jornada yo me acuerdo de las reuniones que organizaba Iago de directores generales que siempre y eso que eran los años de vacas gordas que siempre decíamos la conservación no corta cintas mientras que las carreteras nuevas sí cortan cintas y entonces al final el problema que hay es un problema cultural al final somos un clúster estamos aquí desde el campo de la universidad desde el campo de las ingenierías desde el campo de las empresas y del campo de la administración en el que trabajamos resulta que en plazos a corto o los procesos que van a corto son los que nos atienden más nuestra atención pero no dejamos de gestionar un activo es decir seas público o seas privado la gestión de activos y solo hay que ver a un concesionario el periodo de diseño y el periodo de construcción es relativamente corto dos, cuatro, seis años de lo que va a ser la vida útil del activo que son cincuenta años cuarenta años nosotros tenemos autopistas que nos vinieron del MOPU en la transferencia o sea, es decir tenemos que pensar que hay que pensar en largo y que nos tenemos que preparar hacia el largo y que casi casi la construcción y el diseño es un periodo no accidental pero un periodo muy importante al que hay que dedicar la importancia pero que realmente el ciclo a largo es lo que habría que pensar y que hay que pensar en clave de gestión de activos bien los activos que en este caso evidentemente el desmonte lo tienes hecho el trappel lo tienes hecho pero los activos que están susceptibles de tener una gestión pues bueno son por familias los firmes las estructuras instalación y equipamientos que cada vez vamos más a la carretera interactuando tanto con el como el usuario como por las instalaciones de túneles o cualquier otro como puede ser estabilidad taludes etcétera nosotros así al menos lo tenemos estructurado y centrándonos en lo que es la jornada de hoy pues lo que quería que ya ha ido saliendo pues bueno pues que los firmes evidentemente se agotan o se solicitan o se gastan o hay que analizarlos por el uso por la climatología pero ha salido también aquí antes el tema es que tenemos un producto que tiene un envejecimiento natural el que la capa rodadura aunque no pase nadie va a tener pues eso 15, 16, 18 años es una es una obviedad entonces ese concepto de la obsolescencia el uso y la climatología es lo que va a hacer depender la vida de hotel vuelve a salir también la cultura ligada un poco a lo que hemos dicho antes hay una cultura tradicional bueno porque desde la escuela por lo menos yo que soy de la promoción del 81 a mí no me tocó estudiar nada de regeneración ni rehabilitación íbamos siempre a firmes nuevos toda la construir toda la tal y entonces la conservación era siempre con una filosofía curativa más bien de regeneración de algo que se ha roto evidentemente los nuevos contratos la nueva enfoque que le estamos dando pues evidentemente tenemos que ir hacia culturas preventivas yendo a contratos pues igual igual que estamos haciendo los de los de pago por disponibilidad o sea ni más ni menos hacemos una concesión para 25 años como no tengamos las leyes de fatiga y no tengamos las leyes de desgaste y la manera en la que tenemos que prever cuáles son las operaciones difícilmente puedes hacer el plan económico financiero bien entonces dicho esto que lo hemos oído y lo oiremos más a lo largo de las jornadas por lo menos el enfoque que le estamos dando desde la diputación de Vizcaya es que la gestión de los activos y en este caso de los firmes y de nuestras infraestructuras es un para nosotros un tetrapodo un tetrapodo que tiene que estar en equilibrio porque como no está en equilibrio hay alguna pata más larga que otra esto acaba siendo inestable o pierde posición para poder llegar a la gestión de activos mediante planes de actuación hay tres patas que soportan el activo que es el personal pero no el personal solo de la propia administración somos y en contratos estos largos ya no es como un contrato de obra en el que puedes estar pensando que bueno vamos a ver si conseguimos aquí un buen resultado no aquí nos casamos para mucho largo para mucho tiempo y para muy largo con nuestras empresas o sea formamos casi una simbiosis y eso no se puede enfocar desde el punto de vista tú vas por aquí yo voy por allá esto va para para muy largo entonces ahí tenemos que ir de la mano administración empresas asistencias técnicas el conocimiento con centros de investigación B tiene que haber criterios técnicos ha ido saliendo aquí desde el punto de vista rehabilitación solo hemos o sea desde el punto de vista de gestión de firmes hemos visto que hay criterios técnicos en las E3 1 y C para el tema de rehabilitación estructural para todo el tema superficial hay pinceladas y por último y que es muy importante son las herramientas entonces si no tenemos herramientas o esas herramientas no son suficientemente ágiles o no son suficientemente capaces de ayudarnos a tomar decisión de manera consensuada y después de poder evaluar su análisis pues difícilmente vamos vamos a pegar un repaso muy rápido entonces en el tema de personal para mí es importantísimo que el personal esté motivado que tenga un carácter proactivo que estén preparados reciclados con experiencia que no sea un personal que va saltando y este año tengo a estos al año siguiente tengo a otros esto es como un hospital estamos hablando de servicio durante mucho tiempo y hombre todas las personas tienen derecho a moverse pero esto no puede ser seis meses aquí seis meses allá y después con una cuestión muy importante el sentido de pertenencia a cada uno de esos tres colectivos evidentemente el resultado económico es muy importante pero pero si tu orgullo no es que la calidad del servicio y lo percibido por tu cliente que es el usuario de la carretera está bien difícilmente puedes tener orgullo y tener sentido de pertenencia como que lo estás haciendo bien punto de criterios técnicos vuelvo otra vez a insistir un poco el tema la cultura de la construcción frente a la gestión de activos solo percibimos una norma muy estructurada que es la de la la de la gestión estructural y nosotros ahora estamos avanzando desde las tres diputaciones con el gobierno vasco en intentar sacar unos criterios para la gestión superficial y sobre eso nos vamos a centrar los criterios para la gestión superficial de firmes dependen fundamentalmente del CRT de la macrotestura y sobre todo de los accidentes o de la relación a partir de unos umbrales que nos esté marcando CRT y macrotestura para ir a buscar al análisis de accidentalidad herramientas de gestión que es la tercera parte del tetrapodo es necesario disponer es una novedad pero bueno una herramienta que a veces estamos teniendo estamos viendo que tenemos más bases de datos tenemos bases de datos de nuestras actuaciones tenemos bases de datos de la escultación tenemos bases de datos de accidentes bien pues nosotros necesitamos una herramienta que nos ayude a analizar y diagnosticar que nos ayude a tomar decisiones y que nos evalúe las decisiones que he tomado a ver si si han sido acertadas o no han sido acertadas en ese sentido encargamos a nuestra asistencia técnica el desarrollar una herramienta no es que sea muy complicada pero esto es como el huevo colón que se llama gestivia y que la verdad es lo que os vamos a enseñar porque es lo que lo que nos está ayudando es nuestra experiencia el tema es que cada vez tenemos el problema habitual es que tenemos cada vez más datos cada vez más campañas de datos cada vez estamos recibiendo pero el problema es como conseguimos tenerlos de una forma conjunta y sobre todo para la red donde nos estamos jugando donde tenemos más huevos puestos en la cesta que tiene más huevos que es la red que es la red de alta capacidad de 150 kilómetros por dos calzadas más la red funcional que es de 350 kilómetros vale las características de la herramienta lo que le pedimos era que fuera rápida es decir que la pudiéramos actualizar cada mes o que la lectura de esta herramienta nos diera que nos diera los datos y que se actualice cada mes que sea de fácil lectura que sea que sea compartible por parte de la ingeniería de la administración y de las UTES eso es lo que digo que formamos el grupo que tenga una visión rápida conjunta inmediata de la situación que enseguida sea muy visual que no requiera una cualificación especializada y que tampoco sea esto una rameta que sea muy cara vale las bases de datos nosotros tenemos las campañas de bases de datos que hacemos todos los años cada cuatro años perdón pasa el visualizador nos toma todos los datos geométricos de la carretera anchura peralte pendiente radios el entorno tenemos también la campaña de flexiones tenemos la campaña del screen tenemos la campaña del texturómetro el IRI y bueno pues ya son las campañas cada cuatro años desde el año 2000 ya vamos por la sexta campaña tenemos el histórico de actuaciones tenemos todos los datos de tráfico las IMDs las IMDs de PESAUS tenemos los datos climatológicos porque tenemos accesibles ahora ya todas las estaciones meteorológicas tenemos todas las actuaciones que hemos hecho los datos de accidentes cada mes nos los pasa la DGT de tráfico del gobierno vasco y lo que hemos dicho la escultación por lo tanto los procesos serían de cara a analizar y diagnosticar cómo estamos características de la vía climatología y accidentes nos hace un análisis diagnóstico y después tener la herramienta que nos permite definir planes o comprobar la o comprobar la eficacia bien ahora os voy a poner hemos hablado de 150 kilómetros por dos calzadas 300 kilómetros más 350 son unos 650 700 kilómetros a 7 kilómetros por cada una de las hojas tendríamos que en 100 hojas seríamos capaces todos los meses en cuatro contratos unas 25 hojas en cada reunión tener identificada cuál es la situación y la dinámica de la situación a lo largo del tiempo de toda la recesa importante de carreteras eso lo tenemos en una forma una especie de libro en la hoja a la derecha están todos los datos en la hoja de la izquierda lo que tendríamos igual que teníamos el prontuario antes que teníamos comentarios a la izquierda y el texto a la derecha pues esto viene a ser igual a la izquierda está la fotografía no sé cómo se ve aquí se ve mejor que en esta pantalla bueno vamos a poner un ejemplo de qué consiste esto es la 8 en el límite con en el límite con Cantabria Cantabria está aquí Bilbao está hacia aquí el mar lo tenemos aquí esto es Petronor y esto son 7 kilómetros que nos sirve para ir situando y esto lo tendríamos en la hoja de la izquierda en la hoja a la derecha hemos preparado un un la herramienta esta estructura la información de la siguiente manera pone de una manera en la en progresiva en lo que es ordenadas pone los PECAS y a la izquierda alguna referencia pues límite de provincia de Cantabria en la C de la Haya etcétera etcétera inmediatamente al lado de donde están todas las progresivas lo que tenemos son tres líneas que nos van a dar situaciones de tráfico puntos singulares y factores de drenaje o sea las tres cosas que la carretera puede influir de cara a la accidentalidad situaciones de tráfico es donde hay entradas o salidas o tenemos algún trenzado tenemos un trazado nosotros que conocéis el área metropolitana de Bilbao muy comprometido con muchas entradas y salidas y con muchos enlaces y tal y por tanto todas estas situaciones de convergencias divergencias entradas salidas trenzados también hemos puesto radar después lo veremos el radar como un elemento también que regula la forma de comportarse en la siguiente columna tendríamos los puntos singulares de la vía pues donde hay un túnel donde hay un viaducto alguna curva especial alguna curva especial izquierda a derecha donde hay una rotonda y a la izquierda los factores de drenaje fundamentalmente puntos altos puntos bajos y problemas que a priorísticamente nos han dado con lo que vamos a ver ahora problemas de aquaplaning como tenemos todo el inventario correspondiente a la geometría somos capaces de dibujar si no tuviéramos contenciones por los laterales de la plataforma cuál es el recorrido de la gota de agua cada 10 metros salimos del lado más alto soltamos la gota de agua y nos da el recorrido en algunos puntos como es este pues resulta que ya se ve que venimos de una curva derecha para ir a una curva izquierda y entonces pues el peralte te está llevando el agua para aquí como cambias de peralte pues hay un momento que el recorrido de la gota de agua te hace eso entonces por un lado tenemos todos los recorridos de todas las gotas de agua cada 10 metros y lo que hacemos es aplicar la fórmula de Galaway de los australianos y no zolandeses que lo único que nos están dando es cuánto es el calao que va a tener en función de las pendientes que va teniendo de la textura y de la intensidad que hemos metido en 50 milímetros si el calao que nos da es superior a 2 milímetros avisamos que esa zona puede ser peligrosa porque podemos tener problemas de aquaplaning vale bueno pues todo esto complementa el siguiente bloque de información que lleva esta hoja los que ven en situaciones de tráfico puntos singulares y drenabilidad el siguiente bloque de información es todos los históricos correspondientes al paquete de firmes por un lado el de la izquierda lo que nos está diciendo es que proyecto fue de que año fue el año 97 que se hizo la autopista del tramo a 3 de Agu o Valdebieta y tal y después un poco más a la derecha está las últimas actuaciones que se han hecho en rodadura o sea lo que tenemos es la edad este es un proyecto que es la raya continua que es del 12 del 92 que es cuando hicimos Uvaldebieta 3 que nos conectamos ya con Cantabria y aquí sin embargo lo que vamos haciendo es la superficial que tipo de firme hay y que antigüedad tiene vale siguiente es meter la IMD de PESAUS cambia evidentemente en cada enlace tendremos un cambio de IMD y aquí lo que tenemos es la IMD total siguiente información bueno evidentemente esto va referenciado a lo largo del tiempo y cada cada raya vertical es un año y cada y cada muesca que hay ahí es un trimestre pero bueno se hacen los informes mensual mensualmente otro de los datos que recogemos de las bases de datos tenemos es la pluviometría entonces como nosotros estamos en una climatología muy especial nos va a servir para ver también cuál es la evolución a lo mejor del CRT pero sobre todo lo que nos va a servir es para intentar ver si hemos estado en periodo seco en periodo en periodo húmedo y sobre todo si hemos tenido alertas naranjas por problemas de agua planning entonces damos una alerta naranja si tiene más de 80 litros metro cuadrado en 24 horas o 30 litros metro cuadrado en una hora eso lo ponemos abajo se totalizan estos datos a 15 días esto se va a la estación meteorológica se cogen los datos a 15 días y se van marcando puntos naranjas es que ha habido alguna de esas alarmas bien otros datos que tenemos son todo tipo de actuaciones que hemos hecho sobre este tramo de la carretera en el tramo de carretera que estemos analizando hay un código de colores que son rojos para todo lo que tiene que ver con firmes verdes para todo lo que tiene que ver con drenabilidad y naranjas pues alguna otra cosa como ha podido ser cambio de señalización o porque ha habido unas obras lo que estamos haciendo el puente del viaducto de la arena y entonces has hecho una regulación de que has bajado la velocidad o que has metido una regulación por semáforos o lo que sea eso se mete y se mete además en la duración tiene esta duración va del pk 139 al 138 y dura entre abril y octubre esta otra duró de aquí a aquí y duró pues 15 días esta otra se hizo aquí ahora estamos con el puente de la arena en este punto es decir que lo que tenemos es toda la serie de obras siguiente carga de datos que tenemos pues todos los accidentes que nos pasa la DGT entonces tenemos los accidentes con heridos o sin heridos con heridos son aquellos que tienen un color en blanco son los que son ilesos y el tipo de accidentes colisión salida calzada o el resto que te das con un golpe un animal o lo que sea entonces hay un código puesto ahí y después hemos cogido el índice de sinestralidad parecido al índice de peligrosidad porque lo que hacemos es cargar todos los accidentes que nos pasan con heridos y sin heridos vale bien esto lo cargamos y esto es lo que lo que nos va dando a la derecha lo que hemos visto es el índice perdón a la derecha lo que es es esta el índice de sinestralidad que hemos llamado y por último ya solo nos quedan los datos de la oscultación de la carretera que es el CRT por un lado y la textura que nos sale del texturómetro que tenemos ahí y los metemos a la derecha y lo que nos va dando es los datos del CRT tranquila textura perdón y los datos del CRT hemos puesto un valor de 1 con 1 de referencia que es una línea verde un valor rojo con el perdón 55 para el CRT 45 para lo que es en la línea roja y aquí 1 con 1 y 0 con 9 para lo que es la macro textura vale con esta herramienta es la que entendemos que lo si si vamos rápido bien con esto lo que nos está dando es todos los factores de lo que hay ahí en la carretera por un lado lo que tenemos en la carretera con la última oscultación segundo todo lo que hay en el entorno y tercero los como como se relaciona esto con la seguridad vale esto nos permite analizar la problemática existente y valorar la efectividad de las medidas vamos a ver ahora perdón se ha ido nos permite hacer análisis estacionales tenemos ahí dos periodos después de un periodo seco largo que teníamos aquí y sobre todo aquí que pasa cuando de repente aparece un periodo lluvias intensas bueno pues ya vemos que hay una cierta concentración la línea de la teoría de la evolución de los parámetros de CRT de periodo seco a periodo húmedo etcétera pero bueno lo que nos permite es hacer análisis temporales análisis espaciales cogemos esta zona y aquí vemos que hay algo que además coincide con este índice de sinistral de sinistralidad vale entonces nos permite ver agrupaciones por pecas más o menos perdón voy para atrás a ver aquí bien entonces medidas de eficacia hemos dicho que nos permite hacer análisis con eso tomamos decisiones o no y ahora os voy a poner ejemplos de cómo se puede evaluar la eficacia de determinadas medidas bueno aquí tenemos la eficacia de lo que es una medida de su asoria si veis este tramo que está cargado más o menos de manera uniforme y tiene algún trazado especial en la entrada de los puentes y tal pues aquí la dirección de tráfico colocó un radar y ya veis como todo esto un kilómetro antes en el sentido de la marcha pues no hay accidentes sin más bien podemos medir la eficacia de haber hecho este tratamiento que hicimos aquí o este tratamiento que hicimos aquí porque pensábamos que la problemática que teníamos la podíamos haber resuelto con esto vimos que esto seguía funcionando mal y tuvimos que ampliar la medida a este punto aquí aquí veíamos que teníamos un problema y lo atajamos con las campañas en otra zona de la carretera esta es otra distinta de la que hemos estado viendo hasta ahora pues teníamos un problema de que estábamos viendo un sitio que habíamos actuado habíamos echado un firme nuevo aquí habíamos tenido una serie histórica aquí es que justo nos faltan los datos teníamos una serie histórica en la que teníamos una concentración parecida a esta esto es un sitio donde andamos con ciento veintitantos mil de IMD con el doce por ciento de camiones con una pendiente del cinco por ciento y una curva de trescientos y entonces habíamos cambiado el firme aquí tú durante dos años mientras que el CRT se comportó bien pues estuvimos por aquí pero en cuanto empezó a pasar el tiempo pues llegamos a tener otra vez el comportamiento cíclico de una zona muy solicitada tema pues que hicimos una retexturización mediante microfresado esta es la zona que son las curvas de zorroza vale otra zona pues para medir la efectividad de un cambio de trazado pues ahí ya se ve también como como actuamos en lo que es en el límite y como se ve de lo que está arriba a lo que está abajo la diferencia fundamental de de acentralidad y nada más muchas gracias y esta es la experiencia de Vizcaya muchas gracias buenos días en primer lugar quisiera agradecer a la asociación española de la carretera la posibilidad que nos han ofrecido de dar esta esta ponencia sobre un caso práctico en la rehabilitación de un tramo de la carretera de la de la carretera 220 la almunia cariñena con reciclado in situ en frío con emulsión hemos estructurado la ponencia en varios módulos primero unos antecedentes que contaré yo a continuación se explican los estudios previos al reciclado sobre firme después la ejecución del reciclado en frío y a continuación la caracterización gracias de la solución del reciclado ejecutado y por último las conclusiones comenzamos con una pequeña definición sobre el reciclado en general que consiste en la reutilización de los materiales procedientes de la demolición de capas de firmes existentes que ya han estado en servicio para la puesta en obra de otras capas nuevas la normativa que regula el reciclado podemos nombrar las instrucciones 6.3 y C de rehabilitación de firmes el PG4 con sus artículos 20 que regula el reciclado in situ con emulsión artículo 21 reciclado en situ con cemento artículo 22 reciclado en central en caliente de capas bituminosas y en el marco de la normativa autonómica nuestras recomendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red autonómica aragonesa en el que básicamente la rehabilitación la tratamos con reciclado en cemento hemos 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 analizado los datos ofrecidos por la EAPA The European Asphalt Pavement Association sobre las estadísticas correspondientes al reciclado en Europa en el año 2013 y bueno hay dos hay dos tipos de productores los grandes productores como pueden ser Alemania con 11 millones y medio de toneladas de material reciclado Italia con 10 millones de toneladas de material reciclado a continuación Francia Reunido en torno a las 6 millones de toneladas y los pequeños productores como España que está en 16º lugar con 200.000 toneladas de material reciclado destacar algo que nos ha llamado la atención que la técnica reciclada en frío como podemos observar es minoritariamente utilizada se centran los grandes productores en la utilización de reciclado en caliente y reciclado semicaliente en el caso de España ya en concreto hablando del reciclado in situ con emulsión de capas bituminosas la producción en España de emulsiones para el reciclado en los 6 últimos años vemos que también es pequeña con una medida en los últimos 6 años que no llega a las 2.000 toneladas centrándonos en el año 2016 se han reciclado 2.755 toneladas de las cuales el 40% han supuesto el reciclado de la obra en la carretera a la Armónia Cariñena para que nos hagamos una idea 2.700 toneladas de reciclado es el reciclado de unos 70 kilómetros de carretera con un espesor de reciclado de 9 centímetros y una anchura media de 7 metros nos vamos a centrar ahora en el proyecto de construcción el porqué de la solución del reciclado en frío las características de la vía en este tramo nos encontramos con una vía de las de mayor tráfico de la red autonómica aragonesa con 5.000 vehículos diarios y una intensidad media de pesados del 24% la sección existente es una 7-10 con esplanación de 50 centímetros de suelo seleccionado y firme compuesto por 25 centímetros de zahorra y un total de 20 centímetros de mezcla bituminosa compuesto por los distintos refuertos que se han ido sucediendo a lo largo de los años se realiza a continuación una inspección visual en el que se puede ver el agotamiento estructural del firme en concreto de la capa de rodadura con los baches la piel de cocodrilo el malla fina malla gruesa roderas esta carretera lo teníamos todo a continuación se profundiza en los distintos espesores en las distintas capas no solo en la superficie sino en profundidad dentro de la mezcla bituminosa con un exhaustivo análisis por parte de nuestro laboratorio se extraen testigos uno cada 500 metros de forma que tenemos 33 muestras en las que se analizan los espesores de las distintas capas de firme el porcentaje de betún índice de penetración punto de reblecimiento y densidad de la capa y las conclusiones que sacamos de este estudio fueron dos básicas la falta de cohesión en la capa de base en la intermedia el fenómeno que ocurría se disgrababa al material faltaba cohesión dentro del propio material y se daba en el 42% de las catas realizadas fundamentalmente en la capa intermedia y en segundo lugar una falta de adherencia entre la capa de base y la intermedia a la hora de extraer el testigo se perdón a la hora de extraer el testigo la capa intermedia se despegaba fácilmente de la capa de base afectaba asimismo un 42% de las catas realizadas y observamos que la adherencia entre la capa intermedia se situaba en dos tramos distinguidos del PK 3500 al 10 a una profundidad media de 14 cm y del PK 10 al 18,5 a una profundidad media de 12 cm por lo tanto el agotamiento estructural no solo deducimos con la campaña de testigos que el agotamiento estructural afectaba a todo el espesor del firme teniendo como marco nuestra normativa autonómica oragonesa resultaba una categoría de tráfico resultante T2A por lo que la sección de firme que necesitábamos estaba compuesto de 25 cm de azahora artificial y 22 cm de mezcla bituminosa en caliente por lo tanto la azahora artificial la teníamos y los 20 cm de mezcla bituminosa en caliente se debían sustituir y rehabilitar ¿qué alternativas nos encontramos? Fundamentalmente analizamos tres la solución tradicional de fresado y reposición con mezcla bituminosa de nueva fabricación que aportaba las prestaciones de una mezcla nueva menor plazo y que no era necesario desvío de tráfico pero sin embargo el coste económico y medioambiental y deterioro de otras carreteras que pueden sufrir el tráfico de la obra nos hizo pensar en la posibilidad de rehabilitar con un reciclado y como sabemos a partir de los 70.000 m2 de superficie de fresado la instrucción nos indica que se tengan en consideración técnicas de reciclado en el análisis de las soluciones por lo tanto analizamos el reciclado en central con mezcla en caliente y el reciclado in situ en frío vista las ventajas inconvenientes de los dos tipos de reciclado nos centramos en el reciclado in situ en frío por los siguientes motivos analizamos sus ventajas que eran las siguientes se pueden resumir las siguientes aprovechamiento de una totalidad del firme existente con una tasa reciclado del 100% era la técnica de reciclado que suponía mayores ahorros económicos calculados en un 25% frente a la técnica tradicional de fresado y reposición ya que no supone el fresado ni el transporte a central ni de vuelta a la obra y no menos importante era la opción medioambientalmente más ventajosa ya que ahorrábamos el 40% frente a la técnica tradicional menor consumo de energía mayor conservación de recursos que suponían la menor utilización de áridos betún y no utilización de espacios de vertido para que nos hagamos una idea el ahorro de 30 toneladas de mezcla bituminosa en caliente que estaban calculadas con esta obra suponían evitar mil toneladas de emisiones de CO2 equivalentes que corresponden a las producidas por 2600 camiones que se hubiesen necesitado para el transporte del material de fresado y el transporte de la mezcla bituminosa en caliente los inconvenientes también fueron analizados y nos ofrecían algunas dudas sobre todo porque éramos nuevos enfrentándonos a esta técnica y una de las cosas que nos preocupaba era la falta de heterogeneidad ya que las características de la capa regenerada dependían de la homogeneidad de las capas existentes y al ser una carretera que había sido frecuentemente bacheada con distintos tratamientos a lo largo de los años no presentaba gran homogeneidad requería un buen control del material fabricado in situ por parte de la granulometría humedad densidad regulidad superficial y éramos conscientes que si salía mal era difícil actuar rápidamente con medidas correctoras a priori también era una operación de mayor plazo de ejecución por el curado de la emulsión la estimación del PG4 recordemos que circulando el tráfico estima que es entre 15 y 30 días y un riego de protección de la capa de reciclado así que por parte del contratista el mantenimiento de la capa reciclada con las posibles reclamaciones que yo supondría y por último el cierre del tramo al tráfico de vehículos pesados salvo las excepciones a las fincas particulares que en una carretera con 5.000 vehículos diarios y 1.200 vehículos pesados era un punto a tener en cuenta nos arriesgamos y apostamos por la solución del reciclado en frío in situ con emulsión pero adoptamos una serie de medidas preventivas tramificamos el reciclado en dos con espesores distintos con el objeto de penetrar con el reciclado en la capa sana y destruir la capa de adherencia existente de forma que tramificamos la carretera en dos y del tramo el primer tramo del pk 3.5 al 10 profundizamos proyectamos un espesor de reciclado de 14 centímetros fuera del límite de la técnica que recomienda el pg4 y del pk 10 al 18.5 el espesor máximo de reciclado que recomienda el pg4 12 centímetros calculamos el espesor equivalente la sección tipo y espesor de refuerzo asignamos un coeficiente de 0.5 a la parte de la capa que nos fresa la capa reciclada como sabemos tiene un coeficiente de equivalencia de 0.75 y hasta la diferencia de los 22 centímetros que marcaba nuestra sección elegida el resto debía ser refuerzo finalmente se proyectó un refuerzo regular a lo largo de los 15 kilómetros de 10 centímetros que creíamos que iba a alargar la vida útil de la obra con esta decisión justificada el tramo de 14 centímetros quedaba fuera del límite que marca el pg4 y lógicamente teníamos nuestras inquietudes por lo que consultamos a expertos y nos aseguraron que la evolución de la técnica permitía hacer posible estos espesores así que le dimos una oportunidad y se impuso un estricto control de calidad en la obra imponiendo como criterio de adjudicación dedicar un porcentaje del presupuesto adjudicado a los ensayos la obra se adjudica en junio de 2015 con 5.200.000 de presupuesto base de licitación y finalmente es adjudicada la empresa Soriegue que ofrece una baja de 0.55 por 0.55 con lo que el presupuesto de ejecución por contrata se queda en 2.800.000 el plazo de ejecución era de 5 meses a continuación Nuria les va a explicar los estudios previos al reciclado sobre el firme el diseño de la fórmula de trabajo y de la emulsión buenos días no quiero empezar mi intervención sin primero dar las gracias gracias a la organización y al gobierno de Aragón por darnos la oportunidad de exponer un caso práctico y si es un caso de éxito pues todavía mejor también quiero hacer una mención especial un agradecimiento a la DGA con quien hemos trabajado conjuntamente y que muchas veces han confiado en nuestro criterio a veces ciegamente así que muchas gracias por esta por la confianza depositada permítame que introduzca ha hablado María de los diferentes casos de de fresado finalmente lo que hicimos es un reciclado en frío y a que nos referimos con un con un con un reciclado en frío reciclado en frío es la mezcla homogénea está claro del material que vamos a fresar en el que le vamos a añadir agua emulsión y si lo necesitamos algún tipo de de aditivo lo vamos a extender lo vamos a compactar y todo esto en un espesor de comprendido dice la normativa entre 6 y 12 12 centímetros pero os ha adelantado María que nos ponían las cosas difíciles antes de empezar y ya exigíamos que estos estos límites de espesor los íbamos por lo menos a llevar al límite incluso a superar todo ello se hace a temperatura ambiente sin el calentamiento de ninguno de los materiales ni de la emulsión ni del agua me gustaría trasladarles que no existe solo un tipo de emulsión me gustaría que se queden con la idea de emulsión de reciclado no me gustaría que se queden con la idea que solo hay un tipo de reciclado en frío sino que depende del tipo de mezcla que tenemos podemos hacer un reciclado tipo 1 tipo 2 o tipo 3 dependiendo del firme existente que hay que vamos a reciclar si bien la manera de realizar este tipo de fresado es parecida los objetivos y la calidad final sí que son diferentes en el caso particular de la obra de la almunia de doña Godina estamos en un caso tipo 3 donde la totalidad del firme que fresamos era mezcla bituminosa por lo que es necesario utilizar una emulsión con efecto regenerante y bueno ya hemos comentado con este espesor de reciclado de 6-12 centímetros con el objetivo de regenerar el ligante existente en un reciclado en frío existen cuatro agentes vamos a decir cuatro agentes claves para la correcta funcionamiento para el correcto ejecución de la técnica como son la emulsión que la normativa te hace hace referencia a dos tipos de emulsión la convencional o la modificada el material a reciclar que lo que lo controlamos para saber a qué uso granulométrico encajaría a reciclado tipo 1 o reciclado tipo 2 también hace referencia al agua tenemos control al agua en cuanto a su pH no debe contener sulfitos en grande cantidad porque podría interferir en el buen comportamiento de la emulsión y adicionalmente nos permite añadir aditivos si los necesitamos y en cuanto al comportamiento de la mezcla lo que debemos cumplir o dar cumplimiento es a las resistencias por inmersión con presión dependiendo del tipo de tráfico en el caso de la obra que nos confiere era un tráfico tipo 2 por lo que vamos a tener que dar cumplimiento a una resistencia en seco de 3 megapascales y 2,5 en húmedo y una resistencia conservada del 75% bueno ya entramos directamente en la obra en sí y lo que hacemos es realizar diferentes catas concretamente 5 catas en 5 puntos diferenciados y lo que nos encontramos es pues que efectivamente el material que nos encontramos es material muy disgregado con una falta evidente de cohesión entre las diferentes piedras con un árido con una gran cantidad de canto redondeado y el material pues efectivamente fisurado a fatiga y con algún punto que tenía pues plasticidad como blandones y tal comprobamos como pueden ver en la fotografía de abajo a la derecha que efectivamente toda la capa todo el material que fresamos correspondía a mezcla bituminosa por lo que estamos en un reciclado en frío in situ tipo 3 con todas estas capas lo que hacemos es ver en que uso granulométrico encajan y efectivamente se encajan en un reciclado tipo 1 por su por su espesor y finalmente como caracterización previa lo que hacemos es caracterización del ligante para para ver qué características presenta y si vamos si va a ser necesario utilizar betunes regenerantes para la formulación de la emulsión con todo esto ya tenemos caracterizado el material lo llevamos al laboratorio y ahora es necesario realizar una fórmula una fórmula de trabajo para dar cumplimiento a todas a las exigencias de esta obra tenemos espesores muy grandes una falta clara de cohesión y con todo esto debemos dar cumplimiento a unas resistencias a inmersión con presión y qué hacemos pues formulamos diferentes emulsiones lo que hacemos es probar diferentes emulsiones representadas por los diferentes números y está representado en azul la resistencia mínima en húmedo que debemos cumplir en rojo la resistencia en seco y en verde vemos representada la resistencia conservada del 75% y hemos representado en negro si alguno de los dos puntos no da cumplimiento al mínimo exigido así que vemos que por una emulsión convencional del mercado tipo 1 efectivamente nos encontramos que las resistencias en húmedo quedan bastante lejos de las especificaciones si bien la resistencia conservada nos cumpliría elegimos una emulsión convencional mejorada del mercado y vemos que conseguimos aumentar estas resistencias en húmedo pero nos quedamos bastante al límite de estas resistencias en seco porque entonces pensamos que todavía no va a ser suficiente para dar cumplimiento a las exigencias de la obra también lo que hacemos es medir con una trabajar con una emulsión con betún modificado que vemos que tampoco da o no es la solución no es la solución a nuestro problema añadir betúnes modificados a la formulación y finalmente lo que aprobamos es la la 5 corresponde a la adición de aditivos que sí que dan cumplimiento pero que creímos que por la cantidad que se utiliza que son cantidades muy pequeñas iban a dificultar la correcta homogenización en obra y se descartó esta esta opción y finalmente no nos queda más remedio que diseñar una emulsión específica a la carta para el tipo de problema que nos encontrábamos en esta obra elegimos una emulsión con un betún específico y con unos tensoactivos elegidos específicamente y formulados para dar cumplimiento a las exigencias tan duras que teníamos en esta obra y finalmente como estudios previos a priori ¿qué nos preocupaba? pues nos preocupaba cuál iba a ser el comportamiento de la base no fresada es decir nosotros fresamos estos 12-14 centímetros pero no corresponden a la totalidad del paquete del firme y queríamos evaluar qué influencia puede tener esta fase esta base no fresada en el comportamiento estructural de la de la dimensión que habíamos hecho para este firme y que vemos que podemos modelizar el comportamiento de esta base no fresada suponiéndole diferentes módulos a la base que nos queda sin fresar y al reciclado y que vemos que para que para módulos de reciclado en frío de 2.500 o de 3.500 dependiendo del módulo que yo le suponga a mi a mi base no fresada obtengo un número de ejes diferente el mismo caso para 3.500 si le supongo un módulo de 3.500 para reciclado en frío dependiendo del módulo que le suponga de la base no fresada voy a obtener un número de ejes diferente ¿qué significa esto? que en esta zona de aquí mi capa crítica sería la esplanada y que la solución depende del módulo de reciclado en frío no depende de la base fresada en cambio para módulos de 2.000 megapascales de reciclado en frío independientemente del módulo de la base no fresada obtengo el mismo número de ejes ¿qué significa? que para módulos inferiores a 2.000 la solución no depende del el número de ejes no depende de la solución no fresada y mi capa crítica sería el reciclado en frío y si finalmente lo que hacemos es calcular el número de ejes según el número de ejes de proyecto de 4.750.000 y vemos que para este número de ejes necesitaríamos un módulo de 1.350 pasamos a la ejecución de la obra ya con el con el diseño y la fórmula de trabajo pues lo que nos queda es dar realizar la la obra hola buenos días a todos mi nombre es Guillermo Jiménez yo como soy ingeniero civil y desarrollo mi trabajo en Sorigue y yo digamos soy el responsable de ejecución de la obra entonces una vez he estudiado lo que es la fórmula de trabajo y bueno todos los elementos que han comentado antes pues pasamos a lo que sería la ejecución de los trabajos la obra básicamente tiene los dos tramos que han dicho uno en 14 centímetros y otro en 12 centímetros había que elegir el punto donde comenzar los trabajos de reciclado entonces el punto se eligió el punto medio que es en la intersección de Almonacid básicamente para que a la hora de trasladar el tren de fresado los tiempos de curado de la sección de firme fueran similares en todo momento si empezáramos en una de las puntas y acabáramos en la otra el primer día y el último estaría en la misma sección transversal del firme de esta manera tenemos un avance del curado parecido en toda la sección transversal básicamente a nivel de ejecución todo se hace en un mismo sistema es un tren de reciclado partimos del firme existente de la carretera le aportamos el agua y la emulsión y dentro de la fresadora recicladora lo que se hace es las operaciones de fresado de mezcla de la emulsión y el agua y el posterior extendido para pasar después a la compactación yendo rápido el tren del reciclado básicamente primero está una cuba en la que va el agua y la emulsión son 24 toneladas de emulsión y 20 de agua que va conectada con una recicladora en una línea de agua y de emulsión y esta con la segunda y esta con la segunda recicladora porque esta obra se ha ejecutado con dos recicladoras en paralelo después pasaríamos a lo que sería el fresado y la mezcla del agua y la emulsión para obtener la mezcla reciclada y posteriormente al extendido con una regla convencional muy importante en esta obra se ha ejecutado la obra con dos fresadoras trabajando en serie esto que hace que la sección transversal se recicla todo en el mismo momento te permite no tener juntas longitudinales de si solamente lo hicieras con una máquina y la calidad y la homogeneidad es similar en toda la anchura del carril indicar el detalle del solape la fotografía de abajo veis que la segunda máquina va por una parte de reciclado que ya está ejecutado y por otra parte sobre el firme existente lo que se hace es que parte de los difusores no actúan para no dotar al reciclado de una cantidad de emulsión superior a la que nos marca la fórmula de trabajo y en el tema de la compactación se compacta con un rodillo liso y con un compactador lo único que este rodillo liso tiene que tener un peso de mayor de 15 toneladas en este caso de 17 toneladas para compararlo con un rodillo de un equipo que pueda tener convencionalmente en el asfalto los rodillos del asfalto se deben tener entre 10 y 11 toneladas y el compactador lo mismo los compactadores de un equipo de asfalto suelen tener sobre 21 toneladas y este tiene 35 el mayor peso y capacidad de compactación tiene que ver sobre todo con el tema de que es un tratamiento en frío y que además las capas como hayan dicho están al límite de la técnica pero bueno para cualquier tipo de reciclado se utiliza este tipo de maquinaria esta técnica aprovecha al 100% el total de los materiales como se ve en las fotografías una circunstancia que nos encontramos en la obra y que cabe comentar es que como diseñamos una emulsión a la carta para que tuviera una alta cohesión inicialmente el material reciclado nos dio algún problema a nivel de nivelación y regularidad superficial porque curaba muy rápido y con las altas temperaturas que teníamos pues teníamos algún problema de regularidad todos estos problemas se resolvieron después con técnicas de regularización y demás de hecho el IRI que pide la normativa para este tipo de reciclado es que el 50% de los valores estén por debajo de 2 y el 80% por debajo de 2,5 en este caso como pueden apreciar en la tabla de la izquierda prácticamente el 100% están por debajo de 2 este es el IRI cada 100 metros y para finalizar mi intervención simplemente decir que la alta que hemos conseguido una emulsión que ha dotado al reciclado de una alta resistencia y cohesión en muy poco tiempo de curado de hecho se extraían testigos a los 5 días testigos como si fuera una capa de aglomerado es un tema visual pero bueno después se comentará y una rápida apertura al tráfico indicando que en esta obra no ha sido necesario el empleo de riesgo de curado para abrir al tráfico muchas gracias aplausos bueno seguimos ya tenemos la fórmula de trabajo hemos ejecutado la obra pues el tercer paso es ver si realmente los ensayos demuestran o conseguimos con los ensayos demostrar el buen cumplimiento de la obra vamos allá como os ha comentado María se hicieron o el control de calidad fue exhaustivo dado las exigencias de la obra se realizaron muchísimos ensayos en los que no voy a entrar a detallar simplemente comentar que se realizaron controles en todas las fases relacionadas con la ejecución de la obra tanto en el fresado como en el reciclado como en el material curado y como en la mezcla bituminosa diferentes diferentes ensayos y lo que sigue nos gustaría compartir con ustedes es aquellos ensayos o aquellos parámetros que según nuestra opinión creemos que aportan algún tipo de valor en la presentación una de las primeras inquietudes que teníamos a raíz de estos de este paquete de reciclado que superaba los límites de la técnica así éramos capaces de alcanzar las compactaciones exigidas del 100% en la obra como vemos en el gráfico rojo correspondería al ensayo convencional que te marca la normativa y efectivamente pues en la mayoría de las observaciones damos cumplimiento a este 100% de compactación pero adicionalmente teníamos una inquietud conjuntamente con la con la DGA era si realmente cuando tú haces este ensayo cuando te refieres al proctor modificado que tú lo haces en el laboratorio en función de material fresado que no tiene emulsión queríamos ver si realmente este ensayo da cumplimiento a la realidad de la obra y que hicimos hicimos lo mismo pero realizando el ensayo del proctor modificado in situ es decir con material ya reciclado que contiene emulsión y que observamos pues creemos que la emulsión que diseñamos tenía un curado tan rápido que aunque íbamos todo lo rápido que podíamos para intentar compactar estas probetas no conseguíamos las densidades reales se podía compactar muchísimo menos por lo que las compactaciones pues quedaban en este caso más mucho más altas simplemente dar cumplimiento a esta inquietud que teníamos en la obra comprobamos como no con el material fresado si realmente damos cumplimiento a estas exigencias que hemos comentado inicialmente en el diseño las resistencias conservadas en seco tanto en seco como en húmedo y efectivamente en todos los casos conseguimos alcanzar estas resistencias en seco y en húmedo y también las resistencias conservadas que nos exigían un 75% y efectivamente en todos los casos damos cumplimiento sin embargo creemos que estos estos ensayos no dan no reflejaban no reflejaban la alta cohesión y sobre todo la rápida cohesión que realmente sí que veíamos éramos capaces de observar en la obra por lo tanto teníamos un cierto interés en poder desarrollar algún ensayo tener algún valor previo a la finalización de la obra que nos indicase de manera indirecta que realmente lo que estamos consiguiendo allí eran pues módulos muy altos y que hacemos pues uno de los primeros ensayos que hacemos es probetas o miramos las resistencias a rigidez en probetas compactadas en laboratorio con material reciclado y lo que hacemos es compactarlas con dos métodos diferentes de compactación el azul que correspondería al método al mismo método de compactación que se hace para compactar las probetas de inmersión con presión es decir las probetas de inmersión con presión se analiza la módulo de rigidez y que vemos vemos que conseguimos unos módulos anormalmente altos o mucho más altos de los que realmente luego se consiguen en obra que puede significar que estamos utilizando un ensayo o un método de compactación que le da excesiva energía de compactación a estas probetas y que luego no se semejan con la realidad por lo tanto lo que hacemos es compactar otra serie de probetas las que están representadas en rojo que se compactan con giratoria a 128 vueltas para así dar cumplimiento a la densidad requerida en la obra y vemos que los módulos conseguidos se semejan mucho más a la realidad cabe destacar también que estas estas probetas se someten a envejecimiento a 50 grados durante 24 horas por lo que los módulos que se consiguen son más altos de los que conseguirías a priori en la obra el siguiente paso es comprobar con testigos una vez ya finalizada la obra que realmente los módulos conseguidos pues sí que son realmente altos y que vemos pues vemos que estos 1350 megapascales que nos habíamos exigido al principio pues con antes ya de 20 días algunas de las probetas ya se consiguen vemos que estos módulos van aumentando en el tiempo y podríamos decir o podríamos correlacionar que los resultados que obtenemos en el laboratorio corresponderían más o menos a unos 80 días de curados en obra y que hacemos finalmente pues podríamos decir que todo empezó con las deflexiones pues lo terminamos con las deflexiones las deflexiones de la obra inicialmente que están representadas en azul pues efectivamente marcaban que era necesario hacer algún tipo de actuación en el firme y las deflexiones que hemos realizado hemos realizado dos campañas por el momento aunque está previsto si nos si nos lo permite la dejé a ir siguiendo y hacer un seguimiento de esta obra pues vemos que efectivamente se han mejorado y mucho estas deflexiones obteniendo resultados muy satisfactorios para este tipo de firmes y que conseguimos pues una curva mucho más estrecha por lo que el firme que obtenemos pues podemos decir que es bastante regular otro de los de los ensayos que hacemos es bueno a partir de las deflexiones lo que hacemos es calcular el módulo de la esplanada aunque no hacemos nada en la esplanada porque lo que hacemos es reciclar la superficie de manera indirecta sí que conseguimos aumentar el módulo de la esplanada en las primeras actuaciones en azul la segunda serían las rojas y las terceras en verde vemos que este módulo de la esplanada va aumentando lo que podemos concluir de manera indirecta es que hemos conseguido impermeabilizar el firme y este módulo de la esplanada pues se consigue aumentar también y finalmente el módulo de rigidez del reciclador frío que es el que más nos nos interesa recordamos que nos habíamos fijado como como el límite estos 1350 megapascales pues que vamos calculando vamos midiendo con estas deflexiones y vemos que los módulos de rigidez con cálculo inmerso pues van van aumentando cada vez vamos aumentando estos módulos y podemos decir que hemos conseguido aumentar un 30% el módulo en tan solo cinco meses y que veremos hasta hasta donde hasta donde llegamos muchas gracias brevemente las conclusiones las conclusiones hemos hecho una tormenta de ideas y hemos llegado a las conclusiones que de la técnica de reciclador en frío suponen un ahorro económico del 30% y un ahorro medioambiental del 40% incidir en que la concienciación social sobre el cambio climático obliga a considerar los costes medioambientales en la elección de las alternativas y que los directores del proyecto deberíamos tener una herramienta para calcular estos costes medioambientales que muchas veces son sensaciones y no tenemos documentado ese aspecto y por otra parte que la administración debe potenciar en sus licitaciones el fomento de la I+.D porque es muy interesante para la conservación en concreto el desarrollo de estas técnicas y las conclusiones específicas de la obra es que la elección de la emulsión ha sido la clave para el éxito de la técnica que ha conllevado a la cohesión a un rápido curado y a hacer posible el reciclo de mayores espesores el coeficiente de equivalencia como hemos indicado es conservador de la instrucción y creemos que se puede ser más ambicioso y por último que los ensayos recogidos en el artículo 20 en concreto el ensayo de inmersión y compresión como referencia de la caracterización del reciclado y el protor modificado como referencia de la compactación nos reflejan la realidad y son obsoletos Muchísimas gracias Gracias